La sesión de este pleno ordinario de la Diputación de Salamanca, con el primer punto del orden del día, señor secretario. Primer punto del orden del día es la aprobación, si procede, del acta de la última sesión. ¿Alguna intervención o aclaración? Se aprueba por unanimidad, entiendo. Pasamos al segundo punto del orden del día. Sí, el segundo punto del orden del día es dar cuenta de las resoluciones de la Presidencia. Enterados. Pasamos al tercer punto del orden del día. El tercer punto del orden del día es dar cuenta de un informe de intervención sobre el estado de ejecución del presupuesto. Intervenciones. Don Gabriel de la Mora. Gracias, presidente. Bien, como en anteriores ocasiones, vemos que a 30 de junio la ejecución es muy baja. Esperemos las contestaciones y las respuestas de la señora vicepresidenta. Pero, bueno, a 30 de junio el 35% del presupuesto general, de 104,660.000 millones, pues se han reconocido gastos por 36 millones nada más. Con lo cual, pues entendemos que ya se pueden ustedes acelerar durante estos últimos tres meses del año, porque la ejecución es baja. Pero todavía resalta más la de Cipsa, porque de 2,3 millones, pues solo se habrían ejecutado 690.000 euros. Lo cual requiere explicaciones. Gracias. Por Ciudadanos, tiene la palabra su portavoz. Gracias, señor presidente. Bueno, pues más de lo mismo. Este informe, incluso, que debería de haber llegado bastante antes, nos quedan dos meses para finalización del ejercicio. Y, bueno, pues a estas alturas es complicado ejecutar nuevas inversiones que vayan encaminadas a la mejora de nuestros municipios. Entendemos que, a día de hoy, con 145 millones de créditos definitivos y las obligaciones, como han dicho, de 36 millones, supone solo un cuarto del presupuesto la ejecución del presupuesto. Y nos llama mucho más la atención, bueno, en el capítulo 6, que yo creo que es uno de los más importantes para nuestros municipios, bueno, pues se ha ejecutado solo el 7,19%. Esperemos que, de aquí a final de este año, pues se pueda llegar a ejecutar el 100%, pero lo vemos complicado. Muchas gracias. Por el Grupo Socialista, su portavoz tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, pues un informe que la ley marca que se haga a 30 de junio, que viene a 30 de noviembre. Un informe que, pues lo damos por entregado porque el Partido Socialista ya hizo los números, los hicimos por allá por el mes de julio. Y números que, por cierto, el presidente los calificaba de pataleta de este grupo y decía que no eran reales, pero que a día de hoy nos demuestran que, con los datos que usted nos dan en este informe, que, evidentemente, estábamos en lo cierto. Es decir, como han dicho los anteriores portavoces, estábamos a un tercio del presupuesto ejecutado, más o menos. Nos faltaban 89 millones. Si juntamos todos los remanentes que tenemos de los diferentes años, pues desde el 14 hasta el 18, unos 100 millones sin ejecutar. Es decir, una ejecución muy baja que no demuestra otra cosa que su falta de gobernabilidad y su falta de iniciativa frente a esta institución, a esta diputación. Ustedes les recordamos, pues si no son conscientes, que tienen capítulos tan importantes sin desarrollar, como el programa de elementos singulares en dos años. Todavía ustedes lo tienen sin comenzar y sin empezar. Tienen a medias de ejecutar el programa o el plan de caminos. Todos han comenzado con algunos, pero no con todos. Tienen sin ejecutar el plan general de carreteras. Y recordarle que lo que tienen ejecutado del presupuesto es gracias a los ayuntamientos, que es el anticipo que ustedes les dan a los ayuntamientos para que ejecuten las obras municipales. Porque, si no, ustedes, pues evidentemente, como dicen sus números, a 30 de junio tendrían ejecutado un 18% en los capítulos de inversiones. Pero es que a 30 de octubre tienen ustedes ejecutados exactamente lo mismo, el 18% en el capítulo de inversiones. Por lo tanto, como digo, nos damos por entregado este informe que confirma lo que en la rueda de prensa del Partido Socialista del mes de julio denunciábamos, perdón, del mes de agosto, dicho el mes de julio fue en el mes de agosto, que en el mes de agosto denunciábamos y que no era ninguna pataleta, sino eran los números que ustedes tienen y que ustedes tienen desarrollados. Es decir, en los capítulos más importantes que tienen para poder levantar y para poder luchar con eso que ustedes han tomado como bandera, que es la despoblación en nuestra provincia, vemos que no solo lo ponen ustedes en el papel, sino que no tienen ninguna intención de desarrollar estos capítulos, como repito, que serían los que ayudarían en una parte a que nuestra provincia, a que nuestros pueblos se pudieran desarrollar y, desde luego, no nos sumiéramos cada vez más en el pozo de la despoblación. Muchas gracias. Doña Chabela de la Torre, por el Grupo Popular, tiene la palabra. Gracias, presidente. Doña Carmen, el informe lo hace la intervención, lo digo por el reproche a las fechas. Quiere decir que nosotros asumiremos la responsabilidad en todo lo que nos toque, faltaría más, pero también en lo que no nos corresponde, pues, hombre, permítanos que no admitamos esa cuestión. De todas formas, bueno, pues, la actitud positiva y constructiva con la que vienen algunos a este pleno, pues, es, la verdad, digna de admiración. Solo también una matización antes de comenzar. El señor de la Mora habla de un presupuesto de 104 millones y las cifras de ejecución las refiere a sus 104 millones. El presupuesto definitivo es de 145, después de incorporaciones y de modificaciones. Y con esas cifras de más de 145 millones de euros, les puedo asegurar, que en condiciones normales no es nada fácil ejecutar un presupuesto de esas cifras y mucho menos en las condiciones en las que todos sabemos que nos encontramos en este año, de entrada en vigor de una nueva ley de contratos y, además, de la puesta en marcha con las dificultades que todos también conocemos, esto no es nada nuevo, de la plataforma de administración electrónica y de contratación electrónica. Entonces, en fin, que seamos todos un poco también consecuentes con los esfuerzos que se están haciendo por parte de toda la casa, no nosotros, los políticos, de toda la casa, desde los centros gestores hasta contratación, pasando por intervención y, por supuesto, por secretaría, para salvar todas estas dificultades que no están aquí en esta diputación. Están en todos los ayuntamientos, en todas las diputaciones y en todas las administraciones públicas de España. Y solo hace falta echar un vistazo a las cifras de ejecución de todas las administraciones. Si ustedes se molestan en echar ese vistazo van a ver que, desde luego, no somos una excepción ni lo hacemos peor que los demás. Y con esto no quiero disculpar. No quiero decir que porque los otros lo hagan mal no nos ha disculpado. Es que si nos centramos en nuestras cifras y nos vamos a la fase D, que es que los resúmenes de ejecución se pueden leer de muchas maneras, pero si analizamos las fases del gasto, la fase D, que es hasta donde nosotros tenemos el control completo de la tramitación, porque luego ya viene la ejecución de las obras y los servicios y ahí ya se mezclan muchísimos factores de los que nosotros, y mucho menos los aquí sentados, somos responsables. En la ejecución de las obras hay dificultades, en la prestación de los servicios llevan sus tiempos y la mayor parte de los programas y de las obras de una administración no se ejecutan en un mes o en dos. Claro, pero no aquí, en todas partes. Por eso yo digo, si nos centramos en la fase D, pues las cifras no son tan malas. Vamos, estamos hablando de un capítulo 4, por ejemplo, de transferencias corrientes, donde están gran parte del dinero que transferimos a los ayuntamientos para hacer frente a la prestación de sus servicios, que en el mes de junio era del 50,21. Vamos, a mitad de año del 50,21 no está nada mal, pero es que ahora es del 78%. En fase D. Bueno, lo mismo pasa con el capítulo 7 de transferencias de capital. También ahí está una parte importantísima del dinero que damos a los ayuntamientos para ejecutar sus obras. Concretamente, los planes provinciales, por ejemplo, y también el plan de apoyo municipal en la parte de inversiones. Más de 13 millones que hemos transferido ya a los ayuntamientos para hacer frente a esas obras. A fecha de hoy, un 78% de ejecución. Bueno, pues no sé. Y cierto es que el capítulo 6, el capítulo 6 es el que menos está ejecutado. Pero, hombre, vuelvo a repetir, vamos a ser todos consecuentes con las dificultades de la contratación en este ejercicio. El capítulo 6, que contiene todas las obras que contrata esta diputación, bueno, pues está ejecutado a fecha de hoy en un 45,93%. El plan de caminos, doña Carmen, nos ha dejado un poco perplejos porque está ejecutado prácticamente en su totalidad. Sí puede quedar alguna obra de las de reserva. Pero, vamos, le puedo decir que está ejecutado prácticamente en su totalidad. Y del resto del capítulo 6, se está haciendo todo lo posible. Les puedo asegurar, como digo, que está siendo un esfuerzo enorme por parte de toda la casa. De las cifras más relevantes del capítulo 6, y quiero decirlo por tranquilidad de todos, porque a nosotros es a los primeros que nos preocupa. Hay cuatro millones de obras en planes provinciales, nada menos que 205 obras por contratar. 205 obras, que es que no es fácil, de verdad, créanme. A los que han gobernado, y me refiero sobre todo al Partido Socialista, saben lo que es esto, saben lo que es ejecutar 205 obras. Bueno, pues se van a dejar contratadas antes del cierre de ejercicio. Y de los ocho millones del plan de carreteras, hay dos millones que corresponden con las actuaciones cuyos proyectos se han redactado dentro de la casa, que también van a quedar adjudicadas antes del cierre. Y el resto, señores, pues como en todas las administraciones, tendrán que incorporarse como remanentes de gasto. Y no pasa nada, porque en todas las administraciones, la mayor parte de los programas, y sobre todo de inversión, se ejecutan a caballo entre dos ejercicios. Y eso no quiere decir que hagamos las cosas mal, ni que, como dice doña Carmen, haya una falta de gobernabilidad y de iniciativa. No sé dónde está la falta de gobernabilidad y de iniciativa, doña Carmen, no la encuentro por ningún sitio. La iniciativa está en las propuestas, y las propuestas ahí están, 145 millones de propuestas. Y la gobernabilidad creo que está clara en cuanto, repito, a los esfuerzos que se están haciendo por parte de todos para sacar adelante un presupuesto grande de 145 millones de euros en un contexto difícil como es el actual. Muchas gracias. El portavoz de Ganemos, si desea, la palabra la tiene. ¿No? Doña Carmen García Romero, si desea, la palabra la tiene. Sí, gracias, presidente. Mire, doña Chabela, ustedes siempre, los demás, repartiendo, tienen la culpa, todos menos ustedes. Pero la culpa de previsión la tienen ustedes, les guste o no les guste que se lo recordemos, porque son los que gobiernan y ustedes tendrán que marcar los tiempos y marcar las políticas. Y para eso gobiernan, y si no, pues váyanse para casa, porque lo demás lo pueden hacer, evidentemente, los funcionarios solos. Pero quien marca los tiempos y las políticas son ustedes. Y, mire, ustedes empezaron el ejercicio con 18.000 millones. Lo han acabado con 38 y no han sido capaces de gestionarlos a 30 de junio. Usted dice que ahora tiene el 78% de las transferencias de capital, pero es que lo tiene después del mes de junio. Es decir, claro, al cierre del ejercicio, es que si usted a 30 de octubre no tuviera ni siquiera esto, pues es que no hubiera hecho usted nada. Mire, no hubiera ni transferido el dinero a los ayuntamientos para poder contratar los planes plurianuales ni nada. Por lo tanto, pero es que usted presume de eso, de que usted lo ha hecho en el mes de julio. Pero el Partido Socialista le lleva diciendo de hacer las ordenanzas para los planes plurianuales, para poderlos tener con previsión. Empezamos con una moción en este pleno en el mes de noviembre del 2017, que luego llaman cansino y pesado a mi compañero Francisco Martín del Molino cuando les empiezo a decir que empiecen con estas previsiones. Pero es que el Partido Socialista ya se lo dijo en noviembre del 2017. Si ustedes hubieran hecho caso a estas previsiones y hubieran empezado a trabajar entonces, no hubieran tenido problema ni con la plataforma, ni con la ley, ni con los interventores, ni con nadie, porque todos iríamos más desahogados, con más tiempo. Y así los funcionarios podrían hacer su trabajo con tranquilidad y con calma. Mire, usted dice que no tienen falta de gobernabilidad ni iniciativas. Y resulta que de los cuatro planes que usted ha presumido aquí, son cuatro planes que pactó usted con el Partido Socialista para los presupuestos del 2017, que fue el plan de caminos, el plan de cauces, de acondicionamiento de cauces, el plan de elementos etnográficos. Por lo tanto, mire, iniciativa, las que ha recogido de la propuesta de otros grupos, porque todas de las que presumen han partido de este grupo, les guste o no les guste. Por lo tanto, dice usted, hemos aprobado el plan de carreteras, quedará finalizado a final de año. Es que no puede ser de otra manera, como usted muy bien sabe. Por lo tanto, no es que usted tenga iniciativa ahí, sino que está cumpliendo la ley. Y nos ratificamos en lo que dijimos en el mes de agosto en la rueda de prensa. Siguen ustedes mirando al cielo, pero no hacen ni tienen previsión ni gobernabilidad dentro de la diputación. Muchas gracias. Para cerrar el debate, doña Chabela de la Torre tiene la palabra. Vuelvo a insistir en la actitud positiva y constructiva que traen algunos a este pleno y con algunos me refería sobre todo a usted, doña Carmen, que además es de la que más me sorprende, porque, hombre, de partidos que o no tienen vocación de gobierno o no han gobernado nunca, pues me podría esperar cuestiones como las que usted acaba de plantear, pero, hombre, de un partido como el Partido Socialista, que es un partido de gobierno y que, lamentablemente, gobierna en algunos ayuntamientos y en algunas diputaciones y en algunas comunidades autónomas y, lamentablemente, gobierna ahora en Madrid, en el Gobierno de la Nación, pues esas cuestiones creo que debería usted pensarlas más, porque ya sabe lo que pasa a uno cuando escupe para arriba. O sea, que, claro, al final le cae. Bueno, usted se puede liar con las cifras y puede hablar de lo que quiera, pero ya le digo que usted, más que nadie, también es consciente de las dificultades que tiene ejecutar un presupuesto y que las cifras que tiene este informe de intervención a 30 de junio son buenas, que se puede hacer mejor. Claro, todo en esta vida es mejorable, pero son razonablemente buenas. Razonablemente buenas. Y si las comparamos con las cifras de ejecución de otras administraciones en las que no gobierna el Partido Popular, precisamente, sino que gobierna el Partido Socialista o la otra izquierda todavía más radical, no es que sean razonablemente buenas, es que son excelentes. Y la invito a que eche un vistazo a las cifras que publica el Ministerio, que además ahora no creo que ustedes cuestionen, porque son ustedes los que cocinan esas cifras, no nosotros. Entonces, no creo que las cuestionen y las cifras hablan solas. Y la ejecución de la comunidad de Andalucía, del Ayuntamiento de Zaragoza, del Ayuntamiento de Madrid son mucho peores. Y digo lo mismo que al principio, porque yo no quería entrar en esto. Es usted la que me ha llevado hasta aquí. El que los demás lo hagan mal no nos justifica a nosotros, pero es que, vuelvo a repetir, las cifras son razonablemente buenas y son excelentes si las comparamos con otras administraciones en las que, pues no sé si usted piensa también que hay problema de iniciativa y de gobernabilidad. Puede usted llamar a su presidenta andaluza y decírselo. Y dígale a usted, Susana, ¿tiene usted una falta de iniciativa y de gobernabilidad tremenda? Y puede llamar también a Carmena, que se llevan también muy bien últimamente, y decírselo. Señora Carmena, usted tiene una falta de gobernabilidad y de iniciativa, pero vamos, asombrosa. Y entonces, pues a lo mejor aquí admitimos ciertas de las críticas que usted nos hace, pero hasta ese momento, hasta que usted haga eso, le vuelvo a repetir. La ejecución es razonablemente buena, que se puede mejorar, por supuesto, pero insisto en el esfuerzo que se está haciendo por parte de todos para salvar dificultades que probablemente ninguno de ustedes imagina, pero es que no tienen que imaginárselas porque esa no es su labor, es la nuestra. Pero que sean consecuentes, que sean consecuentes con lo que se está haciendo por parte de todos para salvar esas dificultades. Y repito, llegar al cierre de ejercicio con unas cifras de ejecución que no tienen, no inferiores a las de otros años, sino que más o menos mantenemos la tendencia de ejecutar por encima del 80 y del 90% en muchos capítulos, independientemente, y repito, de las dificultades a las que nos estamos enfrentando. Así que, bueno, llegaremos a final de ejercicio y hablaremos de ese capítulo 6, que, como digo, pues se están haciendo grandes esfuerzos por dejar adjudicadas al menos la mayor parte de las obras de planes y de carreteras. Muchas gracias. Concluido el debate, votaciones, ganemos a la manca. Ah, perdón. Perdón, no es necesario, no hay necesario votarlos, ¿verdad? Pasamos al cuarto punto de la orden del día. Sí, el cuarto punto del orden del día es un dictamen de la Comisión de Informatización de Patrimonio y Especial de Cuenta, dictamen que es en sesión celebrada el día 27 de octubre y aprobado por unanimidad. Y es una propuesta de aprobación del expediente relativo a la determinación del tipo de interés de los préstamos concertados con cargo a la Caja Provincial de Cooperación Local. Intervenciones. Portavoz de Ganemos a la Manca. Ten la palabra. Gracias. Bien, nosotros votaremos a favor porque nos parece positivo reducir el interés a los ayuntamientos de los préstamos para las inversiones de un punto a cero puntos. No obstante, creemos que es muy poco ambicioso y que, de luego, como ustedes juegan prácticamente con pólvora del rey, puesto que la caja inicial se financió con la Junta de Castellón, bueno, que reduzcan ustedes el dinero que recibe la diputación en un 1% a los intereses, pues no es mucho. Lo cual, como digo, es positivo y votaremos a favor. Por ello, les reiteramos que sería mucho más ambicioso e interesante para muchos ayuntamientos, aquellos que además tienen una asfixia financiera importante, que reconsiderar la propuesta que ya hicimos y que tuvo el visto bueno de todos los informes técnicos en cuanto a la diputación con su dinero puede hacer lo que nosotros dijimos que se podía hacer, que era que la diputación utilice la caja de cooperación para dar préstamos a aquellos ayuntamientos, no para proyectos de inversión, que sí, sino también para refinanciar ciertas deudas bancarias con limitaciones muy concretas o criterios muy determinados que evitaran abusos. Eso, desde luego, hubiera solucionado, daría solución a muchos problemas que tienen algunos ayuntamientos, algunas alcaldías que no tienen relación con su gestión, sino con gestión de anteriores alcaldes que fuera nefasta para la provincia y para sus ayuntamientos. Y, desde luego, para eso debería estar la diputación. Entre esos criterios que se podrían emplear, el mayor tipo de interés de mora de los préstamos a refinanciar, el nivel de presión fiscal existente en el municipio, la menor proporción de gastos en festejos, etc. Se pueden poner criterios suficientes para evitar abusos y, desde luego, esa propuesta es factible, es realista, se puede hacer, es legal y, desde luego, es pura voluntad política que ustedes, en su momento, ya rechazaron, pero que les vuelvo a poner encima de la mesa por lo bueno que sería para estos municipios. Gracias. El portavoz de Ciudadanos tiene la palabra. Sí, bueno, brevemente. Consideramos que esa bajada del tipo de interés es un beneficio para los ayuntamientos, porque van a disponer de ese 1% que van a tener que pagar de intereses a la caja de cooperación. Por lo tanto, positivo. Y, bueno, pues, en esta línea, pues, bueno, seguir trabajando en beneficio de los municipios. Muchas gracias. Por el Grupo Socialista, su portavoz tiene la palabra. Gracias, presidente. Mire, doña Chabela, igual que en el otro punto le hemos criticado, en este, pues, estamos totalmente de acuerdo con la medida. A este pleno hemos traído desde el Partido Socialista varias iniciativas para mejorar la caja de cooperación local y, desde luego, esta nos parece una muy buena iniciativa, una muy buena ayuda para los ayuntamientos y, por lo tanto, nada que reprocharle, sino todo lo contrario y, sobre todo, felicitarle por traerla en tiempo y en forma. Muchas gracias. Doña Chabela de la Torre, si desea tomar la palabra, la tiene. Sí, gracias, presidente. Nada más agradecer el apoyo unánime a esta medida. Evidentemente, es una medida en beneficio de todos los ayuntamientos de la provincia. Ya el año pasado incorporamos una importante mejora en el funcionamiento de la caja de cooperación local al permitir, por una vez, la refinanciación de los préstamos para ayudar a aquellos ayuntamientos que más dificultades tenían a la hora de hacer frente a las amortizaciones de los préstamos que ya tenían en vigor. Y este es un paso más en ese camino de apoyo a los ayuntamientos. Esta eliminación del tipo de interés, por supuesto, va a ser muy bien recibida por todos los ayuntamientos de la provincia y nos alegra enormemente que en esta ocasión todos sean felicitaciones y todo sea una alegría por parte de todos. Nada más matizar al señor de la Mora que, ciertamente, la caja de cooperación local se inició por la Junta de Castileón, pero que el dinero que actualmente hay disponible en la caja de cooperación local para los préstamos a ayuntamientos, actualmente hay más de dos millones y pico disponibles, corresponden con aportaciones que, posteriormente, ha ido haciendo la Diputación de las amortizaciones y los intereses que se han ido generando. Es decir, que la Diputación también tiene mucho que ver en esta cantidad que está disponible para los ayuntamientos. Muchas gracias. ¿Sometemos a votación? Esta vez sí. ¿Ganemos a la manca? A favor. ¿Ciudadanos? A favor. ¿Grupo Socialista? A favor. ¿Grupo Popular? A favor. ¿Queda aprobada por unanimidad de los presentes? Pasamos al siguiente punto de orden del día. Señor secretario. El siguiente punto de orden del día es un dictamen de la Comisión de Gobierno Interior en sesión celebrada el día 17 de octubre y que fue aprobada por unanimidad. Y se trata de la aprobación del reconocimiento retributivo a todo el personal, funcionario, laboral o de cualquier otro tipo de vinculación que preste servicio a la Diputación o en sus organismos autónomos de un complemento voluntario por incapacidad temporal o por licencia de enfermedad derivadas de contingencia común para que la retribución durante todo el tiempo de duración de esta situación alcance al 100% de su retribución es ordinaria. Intervenciones. Don Gabriel de la Mora. Bien, vamos a votar a favor de esta propuesta que recupera un derecho básico que es que cuando uno se pone enfermo pues cobre el 100% de su retribución. ¿Por qué? Bueno, pues porque esta medida se impuso en su día para luchar contra el asentismo laboral pero claro, no puede ser que paguen justos por pecadores. No cabe duda que siempre existe el abuso en cualquier administración, en cualquier empresa respecto a las bajas pero la mayor parte de las situaciones de baja no son por abuso. Por tanto, esta medida estaba sufriendo una merma de derechos de los trabajadores, las trabajadoras y por ello me nos parece positivo. No obstante, está bien que se recuperen estos derechos pero en tema de recursos humanos, doña José María, caben hacer esas reformas estructurales puesto que si hay absentismo en esta casa es por la pésima gestión de los recursos por parte del Partido Popular durante 20 años que no se va a arreglar con pocos derechos que nos recuperen ustedes. Gracias. Don Manuel Hernández, por Ciudadanos, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, pues al igual que los funcionarios de la Administración General del Estado bueno, pues aquí también vamos a reconocer el mismo derecho a los funcionarios de esta diputación. Yo creo que derechos perdidos desde el año 2012 y que, bueno, pues vienen a recuperar ese derecho que nunca se debe perder. Y bueno, pues al final es un paso más para la ampliación de la protección social de estos empleados públicos. Por lo tanto, votaremos a favor. Muchas gracias. Por el Grupo Socialista, doña Carmen García Romero, tiene la palabra. Gracias, presidente. Por nuestra parte también, muy breve, es decir, pues damos cumplimiento a la Ley de Presupuestos Generales del Estado a través de la Mesa de Negociación. Por lo tanto, felicitar a todos los componentes de esa Mesa de Negociación que se haya podido llegar a un acuerdo que desde luego va a favorecer a todos los funcionarios de esta casa y se les, como decía el señor de la Mora, se les retribuyen derechos que ya eran suyos y que desde el 2012 se les habían retirado. Muchas gracias. Don José María Sánchez, por el Grupo Popular, tiene la palabra. Pues muy breve, presidente. Yo también nos felicito por el trabajo que se ha hecho en la Mesa de Negociación, pero todavía estoy esperando a que se recupere el 5% que nos quitó el señor Zapatero en su día. Muchas gracias. El sexto punto del orden del día es un dictamen, ahora mismo está dictaminado, se he dictaminado esta mañana en comisión. Es un dictamen aprobado por todos los grupos con la extensión del Grupo de Ciudadanos. Es un informe propuesta para la aprobación del abono de las retribuciones en concepto de antigüedad al personal eventual de esta diputación en los términos que están recogidos en el dictamen que ha sido aprobado. Intervenciones. Abel de la Mora. Bien. Empezaré diciendo que en comisión he aprobado este punto. No obstante, desde la comisión al pleno, ya han pasado apenas 20 minutos, tengo la buena información y me voy a extender, lo voy a razonar. Bueno, aparte, en primer lugar, ya es un poco sospechoso que este asunto, que lleva un año tramitándose por parte de toda la Administración de la Diputación, nunca jamás haya sido conocido, al menos por los grupos de Ciudadanos y Ganemos, no más evidentemente por el Grupo Socialista y Partido Popular, así, puesto que han sido asesores personal de confianza de estos grupos los que han hecho esta solicitud. También es bastante sospechoso que hayamos tenido conocimiento de este punto justo en la Junta de Portavoces y nos ponga la comisión unos minutos antes. Bueno, no sé por qué, no se pensarán que es que nosotros vamos a hacer sobre este asunto un leitmotiv, porque no. ¿Por qué? Porque estamos de acuerdo en que el personal de confianza y asesores, como cualquier otro trabajador de la casa, pues tenga derecho a la antigüedad, a los trienios, no solo porque lo reconozcan sentencias, sino que creemos que es un principio de igualdad razonable. Pero, efectivamente, el informe jurídico que trae este punto establece que, efectivamente, habría una sentencia del Supremo, basado en otra jurisprudencia, de 21 de enero de 2016, que entiende que el personal de confianza, los asesores, coordinados de los grupos políticos, pues es como un contrato de duración determinada y, por tanto, el derecho a los trienios, la antigüedad, pues debe ser reconocido. No obstante, esa misma sentencia, y por eso nuestro cambio del positivo a la abstención, tiene también un punto que dice que, claro, que no cualquier personal eventual debe tener derecho a este trienio, sino solo aquellos en que la situación sea comparable a otros puestos. O sea, que habrá que ver caso por caso que las funciones desempeñadas por estos asesores puedan ver si, efectivamente, se debe de dar este derecho o no. Y esa es la parte donde a nosotros nos genera duda, puesto que ustedes tampoco nos han dado tiempo para estudiarlo en profundidad. Esa parte nos genera duda porque, con tal como está el informe, son los portavoces de los grupos los que van a decir que esta persona ha hecho esto, esto y esto, y entonces es asimilable a un funcionario de carrera A, B, C, D, y entonces le vamos a dar una antigüedad en función de esto. Eso nos genera dudas y por eso nuestra abstención. En todo caso, como decía, estamos a favor de esta antigüedad, pero por un principio de defensa de los derechos de los trabajadores. Pero no queremos dejar, como hemos hecho en comisión, de decir que, evidentemente, aquí ha habido un problema y hay un problema en la política y hay un problema con los cargos de confianza. Porque no puede ser que haya cargos de confianza 8, 10, 15, 20 o 30 años. Eso no es políticamente aceptable o razonable. No entiendo jurídicamente si es así y hay que reconocer los derechos. Pero igual que en política hay propuestas que nosotros la llevamos de limitación de mandatos de los cargos políticos, a cuatro o a ocho años, en nuestro caso son ocho años, entendemos también que los cargos de confianza también deben ver limitada estos puestos. Pues quizá también ocho años podría ser también razonable, aunque, como digo, internamente esta cuestión nosotros no la hayamos discutido. Sí que es cierto que, precisamente, para evitar este problema, que es que los cargos de confianza se mantengan en las Administraciones, incluso más que los cargos políticos, nosotros, precisamente, hemos optado por abrir una convocatoria para nuestros asesores, no entre nuestros partidos políticos o afines ideológicamente, sino entre funcionarios de la casa. Los asesores de Ganemos a la Manca, en Ayuntamiento y Diputación, son funcionarios de carrera de estas Administraciones, precisamente para evitar que pueda suceder lo que está sucediendo. Que es que, al final, parece que, uno, manda más muchas veces el asesor que el propio político elegido democráticamente, dos, se mantienen el tiempo quizá demasiado y tienen demasiado control de lo que sucede. Y, tercer lugar, la dificultad que tiene luego el asesor, el cargo de confianza de volver otra vez al mundo laboral o profesional. Que todas esas dificultades o problemáticas se solucionan con nuestra propuesta política de seleccionar entre funcionarios de carrera. Porque, cuando acaba el puesto del político, el puesto de confianza puede volver sin ningún problema a su carrera profesional como funcionario y se evitan estas problemáticas. En todo caso, como digo, estamos de acuerdo en los trienios, pero nos generan dudas muy razonables el cómo se va a ejecutar concretamente puesto a puesto y, por ello, pues nos abstendremos. Gracias. Don Jesús de San Antonio, por Ciudadanos, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todos. Yo tomo la palabra. Lo hemos dicho en la comisión, lo voy a repetir, ha sido hace unos minutos, pero lo voy a repetir. Estamos a favor de que cualquier trabajador ejerza sus derechos y solicite aquello que entienda que es de recibo para él. Pero en esta aprobación tenemos varias dudas. La primera es si es el pleno quien tiene la competencia para aprobar esto o no, porque entendemos que podría ser perfectamente una resolución de presidencia la que abordara esto. Pero, aun así, ya que estamos aquí, visto el informe, que es un informe que, la verdad, lo hemos leído y está bastante bien, por el responsable de recursos humanos de esta casa, notamos que hay una falta de información. Y la falta de información, y es lo que vamos a solicitar aquí y ahora mismo, es que se pronuncie la secretaría. Porque para todo, y en todos los casos, nosotros vemos cómo se nos incluyen informes, y en este caso el de la secretaría. Y aquí no hay un informe de secretaría que nosotros solicitamos que se pronuncie para determinar. Por tanto, la abstención que hemos establecido en la comisión la mantenemos aquí para el pleno, porque nos falta información. Y desde esa falta de información, queremos ser neutral, defendiendo que cualquier trabajador tiene derecho a defender sus intereses, pero va a ser abstención. Muchas gracias. Por el Grupo Socialista, doña Beatriz Martín tiene la palabra. Sí, gracias, presidente. Buenos días. Bueno, por nuestra parte, muy breve, si remitirnos a lo que ya hemos hablado en comisión, votaremos a favor del reconocimiento, por entender, y como así avala el informe presentado por el jefe de área de recursos humanos, las diferentes sentencias dicen que es un derecho propio para el personal eventual y no incurrir en una cuestión de discriminación respecto del personal con vinculación funcionarial. Que entenderíamos que en el caso de que el funcionario que vuelva a ser asesor, perdón, vuelva no, entre como asesor, seguirá cobrando la antigüedad. Entonces, por ese lado, también esgrimiríamos en un concepto de discriminación. Quizá lo único, don José María, y se lo he dicho en comisión y se lo repito ahora, quizá más diligencia a la hora de tratar los casos, porque, como bien se ha hablado en la comisión, estas solicitudes para que este reconocimiento se llevara a cabo llevan desde julio del 2017. es un año. Entendemos que las cosas se tienen que estudiar y que pueden llevar un tiempo, pero tanto como ese en cuestiones de personal creemos que deberían de poner mucha más diligencia. Muchas gracias. Don José María Sánchez, por el Grupo Popular, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Muy breve. Se ha presentado un informe en la Comisión de Gobierno Interior, que yo creo que el informe jurídico que se ha presentado, que se les ha presentado, es impecable. En cuanto al señor Gabriel de la Mora, hay dos sentencias que avalan esto y usted nos ha acusado de las sentencias que se pierden en el juzgado. Nosotros, con este informe, entendemos que los trabajadores tienen derecho a las retribuciones que han solicitado. Don Jesús, sí que es del Pleno y la Secretaría ha estimado no hacer el mención de informe. Y, señora Beatriz, fíjese si somos dirigentes que el informe jurídico que usted ha podido ver esta mañana no se hace de la noche a la mañana. Muchas gracias, señor presidente. Votaciones. Don Gabriel de la Mora. Abstención. Ciudadanos. Abstención. Grupo Socialista. A favor. Grupo Popular. A favor. Queda aprobado por 22 votos a favor y tres abstenciones. Señor secretario, pasamos al siguiente punto de la orden del día. Sí, el siguiente punto, el número 7, es una proposición del Grupo Popular para recuperar el espíritu de concordia y reconciliación que presidió la transición española y la defensa de la unidad de España. Intervenciones. Don Gabriel de la Mora tiene la palabra. Gracias, presidente. Bien, cuando presentaron ustedes esto en junta de portavoces no pude más de sonreír cuando dijo usted que iba a presentar una propuesta en favor de la concordia. Dice justo cuando había salido del CIS donde decía que el Partido Popular era el máximo responsable de la crispación en este país en este momento, pues ya me imaginaba que de concordia nada tenía que ver. Bueno, y efectivamente, recuperar el espíritu de la concordia y la reconciliación que presidió la transición y la defensa de la unidad de España. Suena bien, pero claro, se queda en el título y en su primera página. De hecho, nosotros le llevaremos una propuesta tasacional en la que aceptamos esa primera página donde habla de la transición y los principios que presidieron entonces la transición, que no eran otros que el consenso en buscar el mínimo acuerdo entre los grupos de aquellas cosas que estaban de acuerdo, centrarse en eso y retirar aquellas partes en las que había unas discrepancias graves para llegar a un consenso común. Eso es el espíritu de la transición y por eso le proponemos que retiren esa segunda o tercera página donde elevan esa categoría, ese discurso del señor Casado de extrema derecha en el que, bueno, pues le interesa crispar y generar polémica, odios y enfrentamientos entre personas y territorios, que es lo único que trae esta moción. Y de luego, como digo, le decimos, por favor, que no sean cínicos e hipócritas y acepten esa primera parte de reconciliación y de consenso y entre los cuatro grupos veamos qué partes de su texto pueden ser aceptables, como puede ser el primero, reivindicar el proceso de la transición y las leyes y acuerdos y consensos que surgieron del mismo, puesto que constituyen los pilares en los que sustenta nuestra actual democracia y Estado de Derecho, defender que los símbolos que nos representan como nación y como españoles, que nos representan a todos, ocupen el espacio que la Constitución y las leyes les otorgan. Y hasta ahí, no de luego lo siguiente, que no tiene nada que ver, que son cuestiones parciales y particulares del Partido Popular, como decir que apoyemos una proposición de ley que ha presentado el Partido Popular en el Congreso. Bueno, en fin. O ya, lo último, desde luego, apoyar la aplicación del 155, básicamente, para controlar la televisión catalana. Pasan ustedes de reivindicar el consenso de la transición, con que hay 40 años, a acabar su moción diciendo que hay que controlar la televisión catalana. No sé a quién quieren poner a controlar la televisión catalana al señor Abascal o al señor Rivera o ustedes mismos, el señor Casado, lo van a poner a controlar la televisión catalana. Bueno, en fin. Esta propuesta, desde luego, es lamentable y, desde luego, si quieren de verdad reivindicar la transición y el consenso, como digo, pues aprobemos esos dos primeros puntos en los que todos estaremos de acuerdo, ese mínimo acuerdo. Pero, bueno, en fin, si ustedes quieren luchar por los votos de la extrema derecha, allá ustedes, no es nuestro problema. Gracias. Por Ciudadanos, tiene la palabra su portavoz, don Manuel Hernández. Gracias, señor presidente. Bueno, en el año 1978, un grupo de hombres y mujeres valientes pusieron las bases de lo que han sido 40 años de convivencia y de libertad en nuestro país. Fueron hombres y mujeres que supieron interpretar y liderar los anhelos de la sociedad española, una sociedad que clamaba por el bienestar social, por la libertad, por la democracia y por el europeísmo. Estos hombres y mujeres supieron plasmar esos anhelos en un texto legal en nuestra Constitución. Por tanto, efectivamente, hay cosas que celebrar y vamos a apoyar esta moción. Hay razones para celebrar, pero también hay razones para reflexionar. Tras 30 años de bipartidismo, apoyado en partidos nacionalistas en diferentes etapas, este modelo de convivencia, que ha durado 40 años, está en crisis y da señales de agotamiento. Además de la crisis económica, hay una crisis clara de legitimidad de la clase política y de legitimidad de nuestras instituciones. Y esa crisis de legitimidad se ve reflejada en una desafección de los ciudadanos hacia la clase política. Ante esta crisis no cabe ni el inmovilismo, ni el conformismo, ni la ruptura de los que quieren demoler nuestro sistema de convivencia. Hace falta actualizar, modernizar y reformar nuestro modelo de convivencia para que los valores y principios vuelvan a brillar. Lo recordaré. libertad, igualdad, justicia y pluralismo. Principios como la legalidad, división de poderes, soberanía nacional y la diversidad dentro de la Unión y los derechos sociales. Muchas gracias. Por el Grupo Socialista, doña Carmen García Romero tiene la palabra. Gracias, señor presidente. A nosotros cada día nos, al Partido Socialista, cada día nos sorprende más este empeño que tiene el Partido Popular por equiparar la bandera, por acaparar, perdón, la bandera, el patriotismo, los derechos. Mire, si todo lo que ustedes proponen aquí, afortunadamente, está recogido, garantizado por nuestra Constitución española. es que no entendemos por qué hay todos los días o cada pleno, en los últimos seis plenos han traído ustedes cuatro mociones para volver a reafirmar la Constitución española. Si la Constitución española, todos los que estamos aquí, hemos prometido, jurado, respetarla y comprometernos con ella, mayores defensores que nosotros, no hay ninguno, pero yo creo que no hay ningún español que no apoye lo que dice nuestra Constitución española. Por lo tanto, lo que ustedes apoyan, piden en estos cinco puntos, desde luego, están todos recogidos en la Constitución y, por lo tanto, entendemos que están garantizados y están desarrollados por nuestras leyes. Por otra parte, ustedes ahora vienen hablando de conflictos con algunos territorios en España, pero, mire, estos conflictos no los ha generado Zapatero, sino los ha generado el señor Rajoy con sus políticas y con su dejar hacer, o, mejor dicho, con no hacer absolutamente nada en algunos conflictos en algunas comunidades. Por lo tanto, los conflictos que ustedes señalan en el punto quinto se deben a la política de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno de España, porque siempre ha estado mirando para un lado hasta que no ha tenido otro remedio que aplicar lo que la Constitución española marcaba para el conflicto que ha generado. Por lo tanto, ustedes en los últimos meses vienen haciendo alardes de la defensa de la Constitución española, que nos parece muy bien. Desde luego, vamos a estar nosotros también, como no podía ser de otra manera, en esa defensa de todos los derechos constitucionales, aunque también entendemos que habría algunos, que habría que reformar o que la Constitución también tendría que evolucionar. Pero, desde luego, como no lo han hecho ustedes, que nuestra Constitución se reforme, evolucione desde el diálogo, desde el consenso y desde la no crispación, para que no nos salgan asuntos como el catalán o no se nos crispe el país en otras comunidades autónomas donde se podrían producir conflictos. Por lo tanto, no entendemos a qué viene su moción. Su moción no recojo otra cosa que lo establecido en la Constitución y, miren, yo creo que todos somos españoles, todos nos consideramos como tal, todos tenemos una bandera, que es la bandera española, que la defiende y está definida en su composición en la Constitución española. Todos somos garantes de la democracia y todos creemos en los derechos constitucionales, en los derechos fundamentales del Estado de Derecho. Por lo tanto, no hace falta ninguna moción para reconocer lo que ya somos, demócratas, constitucionales y, desde luego, que van a defender el Estado democrático y la Constitución sobre cualquier otra cosa. Por lo tanto, creemos que ustedes están algo nerviosos con el tema de las encuestas, elecciones, están buscando votos en determinados territorios de España, pero esta moción tiene el mismo sentido que las anteriores. Es pura palabrería y puro argumentario del Partido Popular. Muchas gracias. don Carlos García Sierra por el Grupo Popular tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Bien, pues sí, viene bien reivindicar la transición y reivindicar los consensos y el mayor espacio de libertad, de paz y justicia que ha habido en España durante toda su historia. Creo que viene bien recordarlo y apelar a ese consenso, pero un consenso dentro de la Constitución. Por ello hemos incluido don Gabriel pues toda esa parte que a usted no le gusta. Porque claro, ¿qué hacemos el consenso? ¿Cómo lo hacemos? Es decir, vamos a ponernos todos de acuerdo y como aquello molesta y molesta a unos señores, mejor lo quitamos. No, mire, vamos a ver, bajo la Constitución surgieron suficientes normas, suficientes leyes que, como le digo, nos han dado un periodo de libertad, un periodo de paz, un periodo de justicia que en España no se había vivido casi me atrevo a decir que en toda su historia. Pero claro, cuando desde algunos territorios como en este caso en Cataluña se decide unilateralmente saltarse todo eso a la torera, pasar de la Constitución, pasar de las leyes que por eso están ahora mismo juzgándose en el Tribunal Supremo, pues claro, no podemos pretender llegar a un consenso con personas que pisotean todos los días lo que la Constitución y las leyes españolas marcan y por ello, claro que proponemos un 155, pero no para que lo lleve ni Casado ni Rivera, no, 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 para que el Estado como garante de la aplicación de la Constitución en todo el territorio, pues haga que no se haga una utilización sectaria de esos elementos, ya sea la televisión o ya bien sea las instituciones públicas catalanas, porque eso es lo que genera el enfrentamiento, el enfrentamiento lo generan esas actitudes, no Mariano Rajoy y no el Gobierno de España, no, no, lo generan esas actitudes y algunos incluso las aplauden y algunos incluso se van a hablar con los que las provocan a una prisión para negociar, por favor, creo que esto es bastante más serio que todo lo que ha comentado usted y hombre, doña Carmen, no todos en España se sienten españoles, como le digo, hay muchos pues que precisamente pisoteando la Constitución y dejando de lado a gran parte de la población catalana pues se autoexcluyen, pero no solo se autoexcluyen ellos, autoexcluyen a los que viven allí, les impiden utilizar la lengua española, es decir, les impiden ejercer una serie de derechos que cualquiera en cualquier otro territorio de España puede ejercer libremente y eso creo que no se le escapa a nadie, por eso es el porqué de esta moción y en la transición claro que los políticos de todos signos se entendieron y se entendieron bajo una premisa que hoy deberían de seguir existiendo, es decir, la unidad de España, la solidaridad entre territorios que creo que eso es una de las partes más importantes de la Constitución Española y que viene en su artículo número 2 y que algunos quieren hacer saltar por los aires, es decir, claro que tiene sentido esta moción con lo que estamos viviendo hoy y hombre, doña Carmen, apropiarnos la bandera, mire, doña Carmen, precisamente la propuesta de ley que hemos presentado es para que nadie pueda apropiarse del uso de los símbolos que representan a todos los españoles y que no se hagan ya no utilizaciones partidistas como dice el Tribunal Supremo, sino entendidas en el sentido de representar solo a un sector o utilizarlo de manera sectaria. Y en cuanto a la utilización de la bandera, doña Carmen, le tengo que recordar que hasta el propio presidente Sánchez la utilizó algún día en un escenario y de las mayores banderas que se han visto, o sea, que cuidado cuando hacemos este comentario. Y este desafío a la Constitución, a la ley, al Estado de Derecho por parte de los independentistas catalanes, pues merece una respuesta pacífica, una respuesta pacífica, pero firme y utilizando los instrumentos que la Constitución y las leyes nos ofrecen para salvaguardar la unidad de España y la igualdad de todos los españoles. Creo que en este momento es importante, nos estamos jugando mucho como país y como sociedad y por ello las fuerzas políticas que defendemos la democracia y el Estado de Derecho, pues debemos reafirmar nuestro compromiso con la defensa de la Constitución, de la libertad y de la igualdad de los españoles. Y es por ello que hemos propuesto esos cinco puntos a los que no renunciamos porque están en nuestro ideario y creo que en el de muchos españoles y por lo tanto no vamos a quitar ni un ápice. Sí le agradezco, don Gabriel, que por lo menos haga el esfuerzo de trabajar la moción y presentar una transaccional, pero tiene usted que entender que nosotros no podemos renunciar a hablar de concordia cuando en algunas partes de España precisamente ese espíritu de concordia ha saltado por los aires y no se lo achaquen ustedes al Partido Popular sino a los que realmente han hecho que ese espíritu de concordia salte por los aires que son los que se han saltado la Constitución y las leyes españolas a la torera. Por lo tanto, mantenemos en todos sus términos la moción. Muchas gracias, señor presidente. Voy a someter a votación esta moción. ¿Ganemos a la manca? En contra. ¿Perdón? En contra. ¿Ciudadanos? A favor. ¿Grupo Socialista? Abstención. ¿Grupo Popular? A favor. Queda aprobada por 15 votos a favor, 9 abstenciones y un voto en contra. Pasamos al siguiente punto del orden del día, señor secretario. 3 de la que se puede ??? Intervenciones ciudadanos. Su portavoz tiene la palabra. Sí. Gracias, señor presidente. Bueno, visto la problemática que ha habido en la nueva adjudicación o en la nueva adjudicataria del servicio de la línea de autobuses hacia Madrid, es constatar que, con este tipo de hechos, la muerte anunciada de nuestros municipios da falta de servicios y, en el caso del transporte, provoca incomunicación, desigualdad y, sobre todo, la pérdida de unos servicios básicos. El transporte público, además, debe ser universal, básico y esencial y que cubra las necesidades de los usuarios. En este caso, con este tipo de acciones, pérdida de líneas o pérdida de horarios o el tener que estar esperando una hora y pico para poder tardar hasta Madrid, causa esa desigualdad en estos usuarios. Hay que buscar una solución a esta problemática por el bien de estos ciudadanos y por el bien de todas las zonas rurales. Muchas gracias. Por el Grupo Socialista, don Antonio Luengo tiene la palabra. Sí, gracias, presidente. Miren, señores del Partido Popular, con ustedes presentando esta moción, nos vale el refrán de más vale tarde que nunca. Ustedes se unen ahora, el 31 de octubre de 2018, a instalar al Gobierno de la Nación a solucionar un problema que ya el 11 de octubre de 2016, y digo bien, en 2016, hace dos años, el Partido Socialista denunció, cuando salió el decreto de licitación de esta línea, redactado por el Gobierno del Partido Popular, reflejaba ya estas deficiencias, que ahora ustedes sí que ven, cuando lo redactó su propio Gobierno, nunca lo vieron. Claro, la diferencia es que ahora ustedes no gobiernan. Como ustedes bien saben, porque se ha publicado en prensa el Partido Socialista, ha establecido reuniones con el confesionario y el ministerio para intentar solucionar este tema, mejorando los horarios e incluso ampliando un horario de vuelta de Madrid que solucionaría el problema de los usuarios de este servicio. Pero no seremos nosotros quienes nos neguemos a instar, reclamar o solicitar ninguna mejora para los refinos de nuestra provincia, sino todo lo contrario. Y lo que proponemos es que se amplíe esta moción y también se inste a la Junta de Castilla y León a convocar la Mesa del Transporte para que se regularicen, mejoren y se vuelvan a poner los servicios de transporte que se han quitado los ciudadanos de Castilla y León. Que se inste a la Junta de Castilla y León a debatir en las Cortes la Ley de Transporte de Castilla y León, que lleva metida en el cajón desde hace dos años. Muchas gracias. Por el Grupo Popular, don Carlos García Sierra tiene la palabra. Sí, muchas gracias, señor presidente. Mira, lo único que pretende el Grupo Popular de esta diputación, y si ha leído la moción, yo creo que no se hace crítica alguna a ningún partido político, es intentar resolver una situación que hemos podido constatar. Y, por lo tanto, lo único que pedimos es precisamente que se adopten las medidas para garantizar en servicio de transporte, carretera por calidad y frecuencia adecuada, instar a la empresa a restablecer todos los servicios persistentes al inicio de su actividad y evitar el tiempo de espera, evitar el largo tiempo de espera en los transbordos en Piedra Itá, en los viajes a Madrid desde Linares. No hemos pedido ni siquiera que se suprima ese tiempo de espera, porque entendemos que es muy complicado. Porque, evidentemente, tú paras en un sitio, tiene que recogerte otro autobús, algún tiempo de espera tienes que tener, pero hay que intentar que sea el mínimo posible. Y es lo único que pretende esta moción. Bueno, evidentemente, sí, están ustedes ahora en el Gobierno. Si yo reconozco que la licitación de esta línea surgió cuando surgió, porque es que está en el boletín oficial del Estado, surgió en el 2016, pero es verdad que ha producido problemas una vez que se ha implantado en ese territorio. Por lo tanto, don Antonio, no me mezcle churras con verinas en esa propuesta que usted me hace. Y lo único que pretendemos es que todos estos municipios tengan un servicio de calidad y aquellos que hayan podido haber suprimido alguna línea, pues que se intente en lo posible con la empresa concesionaria, pues que se vuelva a dar el servicio y evitar dificultades. Es lo único que pretende esta moción. Muchas gracias, señor presidente. La someto a votación. Ganemos a la maca. A favor. Ciudadanos. A favor. Grupo Socialista. Abstención. Grupo Popular. A favor. Queda aprobada por 16 votos a favor y 9 abstenciones. Pasamos al siguiente punto del orden del día, señor secretario. Punto del orden del día. El punto número 9 es una proposición del Grupo Socialista para la creación de un grupo de trabajo integrado por todos los grupos políticos de estudio y propuestas para revertir la despoblación en la provincia de Salamanca. Para el comienzo de esta moción tiene la palabra el diputado y el grupo proponente, don Manuel Ambrosio Sánchez. Sí, gracias, señor presidente. De manera muy breve, porque tienen todos ustedes la moción. El punto de partida de esta iniciativa es la puesta en marcha hace poco más de un mes por parte de la ministra de Política Territorial, Marichel Batet, del anuncio y las primeras medidas para poder aprobar en primavera una estrategia nacional contra la despoblación. Y, en último caso, el punto de partida, como digo, de esta moción tuvo lugar hace ya más de un año, cuando en el seno de la Federación Española de Municipios y Provincias se creó una comisión integrada por todos los grupos que establecieron un listado de medidas precisamente para luchar contra la despoblación en España. Como decimos en la moción, esa batería de medidas, que es un documento verdaderamente breve, nos parece al Partido Socialista, que tuvimos un desarrollo destacado, una participación destacada en su elaboración, nos parece, digo, un documento verdaderamente valioso por una serie de razones. Una de ellas, no tanto por la brevedad, que yo creo que es bueno, pero sobre todo porque se trata de una batería de medidas interdisciplinares, transversales, que decimos hoy, es decir, coordinadas unas con otras, muy efectivas y sometidas también a instrumentos de evaluación crítica. Yo creo que todos los grupos deberíamos coincidir en que este plan contra la despoblación, basado fundamentalmente en ese listado de medidas elaborado en el seno de la FEMP, pues debería ponerse en marcha cuanto antes. Por terminar con este preámbulo, hace apenas, no sé, ocho o diez días, usted, señor presidente, vino a Salamanca después de alguna de las reuniones de estos grupos de trabajo anunciando la posibilidad, que nos parece en principio más que recomendable, de hecho está recogida en ese listado de medidas, de que hubiera medidas fiscales, una fiscalidad positiva para los pobladores y los emprendedores, de las empresas, en definitiva, del medio rural. En fin, habida cuenta de ese contexto y teniendo como referencia que todos debemos, como obligación, en particular en provincias como Salamanca, estar más que implicados en este plan, nos parece que sería muy pertinente que se creara una comisión específica en el seno de la Diputación Provincial, igual que tenemos otras, que tuviera una periodicidad regulada por sus miembros, en la que participaran, evidentemente, cuando menos todos los grupos políticos de esta diputación, con carácter transversal y que se dedicara específicamente al estudio de la problemática específica de la despoblación en la provincia de Salamanca. Porque es verdad que compartimos graves problemas con el conjunto de la España del interior, con la España vacía, pero hay peculiaridades de la provincia de Salamanca que son específicas. Yo creo que nos conviene a todos adelantarnos en este terreno y no perder ni un minuto más en luchar y en tratar de atajar esta lacra. Podría mencionar muchísimos ejemplos para una realidad específica en la provincia de Salamanca, pero uno de ellos, lamentablemente, por ejemplo, es la balanza comercial. La balanza comercial de la provincia de Salamanca es una de las peores, si no la peor, de todo el país. Es decir, que importamos con creces muchísimo más de lo que podemos exportar, me refiero a nivel provincial. Bueno, pues este, desde luego, es un problema específico de nuestra provincia, que puede ser compartido con el resto de provincias del interior de España, pero que, en nuestro caso, pues tiene unos tintes alarmantes. En definitiva, ese es el propósito de la moción, que se cree un grupo de trabajo constituido en comisión permanente de esta casa, con periodicidad reglamentada y en la que participemos de manera activa todos los grupos políticos. Muchas gracias. Don Antonio Luis Sánchez, perdón. El diputado de Ganemos-Salamanca tiene la palabra, si la desea. Sí, bien, esta moción yo creo que es la misma que nos presentó el pasado mes el señor Bautista, pero adaptada, pues que ha habido un nuevo cambio, que es esta convocatoria o propuesta desde el propio Gobierno, que, de hecho, el propio Antonio Luis ya dijo el mes pasado. Por tanto, pues nuestro voto será igualmente positivo, porque creemos que es necesario. Ya el instrumento, si es una comisión o un grupo de trabajo, bueno, yo creo que ya es más de detalle. Yo creo que la idea es la que es, que es buena y, por tanto, seguiremos votando a favor de la misma. Gracias. Don Jesús de San Antonio, por Ciudadanos, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, nosotros traemos un planteamiento y es que en España uno de cada tres municipios tiene menos de 250 habitantes. Si miramos para Castilla y León y, en concreto, para Salamanca, la media es bastante más alta. Y esta situación la podemos calificar de desesperante y alarmante. Por un lado, tenemos envejecimiento de la población, emigración de la población rural, menos recursos económicos para las zonas rurales, abandono de tierras, de viviendas, con ello patrimonio, pero, sobre todo, la pérdida de historia, de personas que vivieron experiencias con una identidad, con una cultura y con unas tradiciones. Y yo me pregunto qué pasará dentro de 20 años cuando muera la última generación nativa de las zonas rurales. El desastre poblacional será total. Y la mejor manera de percibir la situación actual a la que nos enfrentamos o a la que nos vamos a tener que enfrentar es ver cuántas personas mueren al año y cuántos niños nacen al año en la provincia de Salamanca. Pero, antes de continuar, sí queremos destacar la importancia de esta propuesta, que la entendemos como necesaria, pero siempre que haya un objetivo común y no intereses partidistas, como se ha venido haciendo hasta ahora a través del bipartidismo del PP y del PSOE. Más de 30 años de bipartidismo, más de 20 años gobernando en esta casa el Partido Popular, sin ningún tipo de políticas para sostener población. El paso de diputados legislatura tras legislatura, con un vacío en la provincia, sin implementar medidas de apoyo y desarrollo para sostener población. Con un PSOE pasivo, asumiendo las no políticas del PP a través, como digo, del paso de legislaturas. Y me refiero a los partidos y no en este caso a los diputados que estamos en la actualidad, que también. ¿Y ahora qué? La culpa, como ya se nos ha dicho en alguna ocasión, va a ser de los partidos nuevos, como es el caso de Ciudadanos. Señores del PP y del Partido Socialista, asuman la responsabilidad y no echen balones fueras. No han sido capaces de ponerse de acuerdo en 30 años ni tan siquiera para algo tan importante como la supervivencia de nuestros pueblos. Ustedes son responsables de muchas cosas. De la falta de ayudas desde las distintas administraciones, de que no exista una política útil en servicios sanitarios y educativos. Son responsables de que muchos pueblos sigan sin acceso a Internet. Son responsables de que no haya existido una planificación para retener a los jóvenes que se van a trabajar a las ciudades y los jóvenes que se van a estudiar ya no vuelven a sus pueblos. Vemos que la población está envejecida y desprotegida y los colegios y las escuelas se van cerrando. Las ayudas llegan tarde y mal y la puesta en marcha del valor de los ganaderos y agricultores es cada vez menor. Las oficinas de correos y los bancos están desapareciendo. Y ustedes son responsables. Que ante la falta de población se cierran servicios en nuestros pueblos, tiendas, negocios y oficios. Y cada vez hay menos médicos y maestros. ¿Y qué me dicen de la falta de infraestructuras en nuevas tecnologías que hace casi inviable la puesta en marcha de iniciativas empresariales? ¿Y saben por qué son ustedes responsables? Porque han tenido treinta años para cambiar las cosas. Treinta años perdidos donde lo único que se han planteado han sido iniciativas para conseguir votos en vez de trabajar juntos sin siglas políticas, plantear proyectos, propuestas y medidas para llevarlas a cabo. Y nos alegra, don Manuel Ambrosio, que ahora se quiera consensuar este tema tan importante porque nos ocupa a todos. Así que yo le anuncio que cuente con nuestro apoyo para esta moción. Muchas gracias. Don Antonio Luis Sánchez, ahora sí, por el Grupo Popular, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Espero estar a la altura del tono conciliador empleado por dos grupos políticos, por el proponente y también por el propio diputado de Ganemos. Sí que, bueno, por parte de Ciudadanos, lamentar que en lo que debe ser una moción que viene a definir una política de Estado para los próximos años, como bien define el propio plan que aludía antes el proponente, como se ha definido necesaria desde el año 2017, desde la última conferencia de presidentes de distintas comunidades autónomas. Hay que decir que estas propuestas y la adopción del problema de la despoblación como un problema de Estado parte de esa cumbre de presidentes del año de enero de 2017 a propuesta de cuatro presidentes, dos del PP y dos del PSOE. Los presidentes eran Javier Fernández y Javier Lambán, por parte del PSOE, y Alberto Niño Feijóo y Juan Vicente Herrera del PP. Y, a partir de ahí, se crea el alto comisionado para el fenómeno de la despoblación. A partir de ahí, la ministra, como ya se lo dije en el pasado pleno, pues anunció para la próxima primavera un plan con medidas concretas y todo referido pues a dos cuestiones básicas. Dos cuestiones básicas que es, primero, un plan con medidas concretas. Lo ha dicho muchas veces don Francisco Bautista que basta ya de planes si no hay fondos, basta ya de que lo que hace falta es ponerse ya manos a la obra. Y, por otra parte, la altaz institucional, la altaz institucional que no ha demostrado en la intervención el portavoz del Grupo Ciudadanos. Simplemente, don Jesús, yo le contestaría una cosa. Usted ha aprovechado esta moción para hablar del bipartidismo, de no sé cuántas cosas más. Ha dado una visión catastrofista de nuestros pueblos. Y yo le diría una cosa para contestar. Desde luego que el problema de la despoblación en el mundo rural no se soluciona suprimiendo los municipios, como propuso su partido político en las últimas elecciones generales. Desde luego, podemos tener muchas ideas. Ahí se han puesto en este documento de la FEM, que creo que es un gran documento. Pero, desde luego, como no se soluciona el problema de la despoblación rural, es suprimiendo los municipios. A partir de ahí, sobre el fondo de la cuestión, sí que le propondría al proponente, estando de acuerdo en la necesidad. Pero yo creo que es mucho más útil llevar todos estos temas a las comisiones y asistentes. No es necesario crear una nueva comisión, sino de momento vamos a llevar toda la despoblación a las comisiones informativas existentes. Podemos llevarlo como un punto en cada comisión, si no le importa. Y luego ya, pues, a partir de que en los meses de primavera, pues, podamos tener ya un documento concreto de medidas concretas por parte del Gobierno de la Nación, pues, a partir de ahí, si quiere, pues, ya podemos debatirlo y podemos incluso, a lo mejor, puede tener sentido la comisión. Si le parece bien, pues, estamos dispuestos a aprobarlo. A los efectos de si el diputado proponente acepta o no acepta la proposición del Grupo Popular, tiene la palabra don Manuel Ambrosio Sánchez. Sí, por supuesto que sí. Nos parece razonable llevar un punto específico y, efectivamente, ir caminando en esa dirección y luego ya ver si verdaderamente se hace necesario crear una comisión específica o nos basta con esa batería de propuestas que lleguen desde las comisiones ya existentes. Nos parece una iniciativa razonable y la aceptamos. Por supuesto que sí. Pues, la moción queda en ese sentido. Es decir, se llevaría un punto específico en cada una de las comisiones ya creadas de la Diputación Provincial de Salamanca y eso es lo que someteríamos a votación. Pasamos entonces, con esa modificación realizada, pasamos a la votación de la misma, ganemos a la manca. A favor. Ciudadanos. A favor. Grupo socialista. Jun, una matización. Sí, sí, tiene la palabra. Don Jesús, lo nuevo es lo que llega, responsabilidad la misma del Partido Popular, del Partido Socialista y la suya, que ha sido concejal del Partido Popular durante muchos años en legislaturas anteriores. Por lo tanto, si usted, responsabilidad para todos. A ver, doña Carmen, le daba la palabra a otros efectos, pero no me abra el melón porque el melón estaba cerrado. Ahora, don Jesús de San Antonio, por supuesto, le tengo que dar la posibilidad de responderle también brevemente, por favor. Voy a ser muy breve. Muchas gracias, señor presidente. Lo primero es decir que gracias a haber estado en el Partido Popular estoy donde estoy. Gracias a muchas cosas que ha hecho el Partido Popular, como las ha hecho, estoy donde estoy. Pero voy rápidamente, porque por alusiones también, a contestarle a… No, no, don Jesús. En fin, habíamos hablado en… Yo ruego que intentemos, dentro de lo posible, yo sé que es difícil con ustedes y a pesar… Y a medida que nos vamos aproximando al mes de mayo del año que viene, pues será más difícil para mí mantener esa tranquilidad. Pero habíamos hablado… Han hablado ustedes, los portavoces, me refiero. En Junta de Portavoces, habíamos hablado de una intervención. Igual que le he dicho a doña Carmen lo que le he dicho, usted le da la palabra a los efectos de contestar a doña Carmen. No me abra el debate otra vez, porque si tiene algo que decir en ruegos y preguntas lo puede realizar, no hay ningún problema. ¿Ha terminado con la referencia a doña Carmen García Romero? Sí, con referencia a doña Carmen, sí. De acuerdo. Pues muchas gracias y pasamos, ahora sí, a la votación. Bueno, estábamos… Perdón, estábamos en ello. Faltaba el Grupo Popular. No, y los demás han votado ya. Sí, sí, han votado ya. ¿El Grupo Popular? A favor. Queda aprobada por unanimidad, de acuerdo con lo expresado en el debate. Y pasamos al siguiente punto de orden del día. Sí, el siguiente punto de orden del día es una proposición del Grupo Socialista sobre el colectivo sanitario no asistencial de la Junta de Castilla y León. Don José Francisco Bautista comenzaría como diputado proponente por el Grupo Socialista. Gracias, señor presidente. Buenos días. Bueno, yo creo que las reivindicaciones de estos colectivos son conocidos sobradamente por todos los grupos y también por los medios de comunicación. Es fruto, pues, de esa política de 30 años que no se ha llevado a cabo y que ha dejado todo, pues, a medias. Y, bueno, yo entiendo que poco más se puede decir más que atender las reivindicaciones y las propuestas que desde los distintos colectivos se hacen y que tienen todo el apoyo, creemos que, de nuestro grupo y de otros grupos. Yo entiendo que hablar mucho del tema o hacer aquí una explicación muy sucinta del tema tampoco viene a caso. Lo único que a mí se me ocurre es no entender al consejero de Sanidad de esta comunidad. Va de lío en lío, va de bronca en bronca, va de, no sé, de barro en barro o de barro en peor. Y, al final, para nunca solucionar nada, para nunca acabar de rematar nada. Se mete en todos charcos, no soluciona nada, da marcha atrás, porque tiene que dar marcha atrás, que no es de otra manera. Y yo creo que este es un charco más del consejero de Sanidad, del cual veremos a ver cómo sale, porque seguramente solo hay una salida. Dejar las cosas como están. Gracias. Gracias. Don Gabriel de la Mora, tiene la palabra. Brevemente, reiteraré el apoyo a esta propuesta que, de hecho, nosotros mismos hicimos justo hace un año en este mismo pleno. Gracias. Don Manuel Hernández, por Ciudadanos. Gracias, señor presidente. Bueno, en este caso estamos hablando de un colectivo que gestiona la mayor fuente de ingresos de toda nuestra comunidad y nuestra provincia, agricultura, ganadería e industria alimentaria. Toda la legislación actual y todos los controles ganaderos que se han impuesto estos años desde Europa tienen como único fin garantizar la trazabilidad de los alimentos y, en definitiva, la salud humana, ya que la sanidad de los alimentos es necesaria para un buen funcionamiento de la industria alimentaria. En este caso, partidos de la Comisión Popular en Castilla y León rompió un acuerdo que mantenía con Ciudadanos que consistía en la convocatoria de plazas con examen y, una vez aprobada, se computaba la experiencia. Esta fue una de las enmiendas que Ciudadanos introdujo en la Ley 10 barra 2010 de 27 de septiembre y donde se incluyó como punto sexto en el artículo 5. Bueno, pues cuando se convocan las plazas se pasa en ámbito especial. Esto significa que los veterinarios más de 2.000 se presentarán sin que les compute la experiencia. Esto entendemos desde el Grupo Ciudadanos que estamos hablando de personas con una media de edad de 53 años y con más de 20 años de experiencia y que, bueno, pues consideramos que es grave e injusto. El Partido Popular en este caso traicionó a los profesionales ya que presentó una propuesta de resolución en el debate del Estado de la Comunidad donde instaba a reconocer la experiencia de los sanitarios, cosa que no ha cumplido. Por lo tanto, vamos a votar a favor de esta propuesta ya que consideramos que si no cambian las cosas el perjuicio para esta provincia puede ser importante. Muchas gracias. Por el Grupo Popular tiene la palabra don José María Sánchez. Sí, me voy a referir al proponente de la moción, señor Bautista. Pues sí, es verdad que como representantes políticos e incluso como usuarios del sistema de salud somos conscientes de que esto requiere un compromiso permanente y en otras mociones lo hemos debatido. Creo que fortalecer el sistema de salud debe ser una prioridad compartida y, de hecho, lo hemos hecho muchas veces. Estoy seguro que el artículo 43 de la Constitución, donde se reconoce el derecho a la salud, que debe ser un ejercicio prioritario para nuestra Administración autonómica, que no olvidemos que es quien lo gestiona, tanto pues usted como yo, y así lo hemos demostrado en distintos plenos que hemos firmemente en la calidad de nuestro sistema de salud y de los retos que entraña la prestación de servicios sanitarios sean asistenciales o no asistenciales. En este marco, pues sabe usted, señor Bautista, tanto usted como yo, que el peso del sistema de salud está basado en los sanitarios. Los sanitarios son los que están día a día en nuestros municipios, porque estamos hablando de Diputación de Salamanca, que nos tenemos que preocupar de lo que se hace en nuestros pueblos. Y todo el peso recae sobre los sanitarios. Es verdad que se han dado pasos muy importantes en el reconocimiento de las profesiones sanitarias, concretamente la Ley 44 de 2003 del 21 de noviembre de ordenación de los profesionales sanitarias, hasta la Ley de Salud Pública del 4 de octubre de la Ley General de Salud Pública, que en su artículo 48 expone los principios generales para el ejercicio de las actividades de la salud pública y determina el carácter multidisciplinar de los profesionales de la salud pública. Nos dotamos de una ley, una ley de salud pública a la que aludía el portavoz de Ciuna Anos, pero sí que, pese a todo lo que él argumentaba, demostraros una herramienta imprescindible para garantizar el sistema sanitario. Pero, después de dicho esto, es cierto que debemos dar un paso para corregir las diferencias que existen entre los profesionales sanitarios por el mero hecho de ser asistenciales o no asistenciales. Eso está claro. Por eso estoy de acuerdo en la argumentación que usted presenta en la moción. En el momento actual, los profesionales que realizan funciones de salud pública en nuestro ámbito rural no cuentan con las mismas condiciones de acceso ni la posibilidad de desarrollar una carrera profesional, como se ha mencionado, tanto por parte de usted como por parte del representante de Ciudadanos. Condiciones estas con las que sí contamos los profesionales sanitarios del sistema de salud. Tampoco es verdad que se le ha reconocido su formación continuada ni las labores de docencia e investigación que sí que tenemos reconocidos otros, así como otra serie de alternativas que se presentan en la moción. Yo creo que compartimos todos, y como sanitario lo puedo decir, compartimos la esencia del problema, y también la necesidad de abordarla. Pero nuestra diferencia parece que pudiera estar en el cómo. Es decir, actualmente, tan y como están las leyes, yo, con conocimiento de causa, creo que debemos abordarla en el cómo. Yo le voy a proponer desde mi conocimiento un marco más eficaz, que es la regulación del sistema de salud pública, y por eso yo he conformado una especie de moción que, aunque apoyando la suya, yo sí que diría exigir a la Junta de Castilla y León un trato igual para los profesionales de salud pública con los de los servicios de salud de Castilla y León mediante la modificación, a la que diría el señor de Ciudadanos, la modificación de la Ley 10.2007 de septiembre de Salud Pública y Seguridad Alimentaria de Castilla y León, donde se plasme el reconocimiento de la experiencia, la motivación y la formación de los profesionales sanitarios de la salud pública, el derecho al desarrollo profesional y su reconocimiento de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 44 de 2003, del 21 de doviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias y garantizar la estabilidad laboral y el acceso a la Administración pública mediante el concurso de sistema oposición, que, aparte de otros sanitarios que hemos debatido aquí, sí que ellos quieren un concurso oposición, lo que es muy loable. Es lo que le pido, porque yo creo que es mucho más ágil y mucho más ágil y nos comprometemos a exigir a la Junta de Castilla y León que modifique la Ley 10.2007, donde estos profesionales tengan las mismas condiciones que los profesionales sanitarios. Si el diputado proponente a los efectos de si acepta o no acepta esta modificación, tiene la palabra don José Francisco Bautista. Gracias, señor presidente. Hombre, yo entiendo que el buen criterio de don José María siempre lo tengo en cuenta y siempre es un criterio razonable y sensato. Y lo que propone a mí me parece bien, siempre y cuando no entre en contradicción con las reivindicaciones, que yo también pienso que no lo entra, que los colectivos no asistenciales hacen. Si esto es así, yo no tengo ningún inconveniente dentro de mi escaso conocimiento del tema en aceptar la propuesta que usted hace y que hagamos una moción conjunta y que sea, aprobada por todos o que se modifiquen los puntos de la moción propuesta y sea aprobada por todos. Gracias. Pues sometería a votación, si lo tiene bien el resto de la corporación provincial, ese acuerdo al que se ha llegado entre el Grupo Popular y el Grupo Socialista, en el que, bueno, se explica, entiendo que son los mismos principios, los mismos objetivos, con la modificación de que se modifique esta ley sanitaria en serie. Se puede pasar después a los servicios de la diputación exactamente lo que ha puesto el diputado del Grupo Popular y el que está de acuerdo, el Grupo Proponente, el Grupo Socialista, y sometería a votación lo que aquí se ha explicitado. ¿De acuerdo? ¿Ganemos las votaciones? ¿Ganemos a la manca? A favor. ¿Ciudadanos? A favor. ¿Grupo Socialista? A favor. ¿Grupo Popular? A favor. Quedaría aprobada por unanimidad de los presentes, de acuerdo con lo que aquí se ha debatido y se ha modificado por el Grupo Proponente y el Diputado Proponente. Pasaríamos a la siguiente moción, señor secretario. Sí, perdón. Sí, la posición número 11 es una proposición del Grupo Socialista para que la Diputación Salamanca asuma la titularidad de la carretera que une Candelario y la Garganta. Don Antonio Luengo tiene la palabra, si desea comenzar en primer lugar. La tiene. Gracias, señor presidente. La vía que une las localidades de Candelario y la Garganta ha pasado en los últimos años por diversos avatares que finalmente han llevado a que el Ayuntamiento de Candelario sea el titular del tramo de dicha vía, que va desde la intersección de la DSA 191 hasta el límite provincial. A partir de este punto, la carretera es de titularidad de la Diputación Provincial de Cáceres. El Plan Provincial de Carretera 2006 y 2015 de la Diputación de Salamanca incluía dicha vía en el catálogo de carreteras de la provincia, con la denominación DSA 192, y establecía diversas inversiones para su mantenimiento y mejora. Posteriormente, dicha vía desaparece el listado de carreteras de la institución provincial el 31 de octubre de 2014, por acuerdo del pleno de la Diputación de Salamanca, se apruebe inicialmente el catálogo de la red de carreteras de titularidad de la Diputación Provincial de Salamanca y definitivamente la sesión ordinaria del pleno celebrado el 28 de enero del 2015, tras la fase de exposición al público. Como se ha dicho, esta vía une las localidades de Candelario y la Garganta y tiene una importancia defensiva por varios motivos. En primer lugar, por el hecho de unir a dos comunidades autónomas, de cuya importancia para la Administración autonómica extremeña, da testimonio el perfecto estado en que se encuentra la vía una vez finaliza el término municipal de Candelario, ya en territorio de Extremadura. En segundo lugar, da acceso rodado a las instalaciones y al aula de la naturaleza que la Junta de Castilla de León tiene en el paraje de la dehesa y que pone a disposición de grupos familiares y escolares. Además, permite un fácil acceso a las patrullas antiincendios que la Junta dispone en la zona para la vigilancia y cuidado de los montes de utilidad pública, consorfiados entre la Administración local y la autonómica. En tercer lugar, es la única vía de acceso a las infraestructuras de la presa de Navamuño, de titularidad de la Confederación Hidrográfica del Tajo, embalse de agua que surte de buena parte a la comarca de Béjar, cuya gestión realiza la mancomunidad del embalse de Béjar. Como se puede fácilmente suponer, mantener tal camino, que es el carácter que tiene dicha vía ahora, en condiciones que lo hagan asimilable a una carretera a costa de la tesorería de un pequeño ayuntamiento como es Candelario, supone a día de hoy un auténtico anacronismo, a más de la conculcación posiblemente de la normativa legal vigente en materia de refinalización de las Administraciones públicas, ya que difícilmente se puede pretender que sea competencia municipal el mantenimiento de una vía de la importancia de la referida. De ninguna manera puede sostenerse la obligación de mantener una vía e infraestructura de semejante importancia para toda una comarca a expresa de un pequeño ayuntamiento, a no ser que se dé por buena la posibilidad de que en algún momento, ante la falta de recursos, pueda mantenerla inservible y fuera de uso, con el consiguiente problema para la Confederación Geográfica del Tajo y todos los pueblos de la comarca a los que suministra agua el embalse, al que se accede por lo que hoy no es, sino un camino de final. Todo ello sin contar con las dificultades para el tráfico y acceso de las instalaciones antes dichas de la Junta de Cielo. Si tal ocurre, no se podría decir al menos que desde el Ayuntamiento de Candelario no se ha avisado del riesgo y no se ha intentado sensibilizar a las Administraciones con recursos y competencias al objeto de procurar la solución. Por todos los puestos, el Grupo Socialista somete a la aprobación del pleno de la Diputación de Salamanca la adopción del siguiente acuerdo único, que la Diputación Provincial de Salamanca asuma la titularidad de la vía que parte de Candelario en dirección a la Garganta, desde la intersección con la carretera DSA 191 hasta el límite provincial, por la importancia que tiene para la zona y por la imposibilidad económica del Ayuntamiento de Candelario para mantenerlo. Muchas gracias, señor presidente. El resto de grupos, si desean tener la palabra, ganemos a la banca. Sí, gracias. Bien, nos trasladan las compañeras y compañeros de Izquierda Unida de la comarca, que esta es una reivindicación que ellos le llevan haciendo aquí a los señores socialistas del Ayuntamiento de Candelario desde hace muchos años y que la Alcaldía del Partido Socialista, pues hasta la fecha, había hecho caso omiso sobre esta materia, según nos trasladan. Por tanto, agradecemos que el Grupo Socialista haya traído a esta diputación este asunto, que en todo caso apoyaremos, porque efectivamente quizá esta carretera nunca jamás debiera haber pasado a manos municipales, por las características de la misma que bien ha comentado el compañero, y por tanto quizá la diputación debía hacerse cargo. Y más allá, vuelvo a reiterar lo que ya dije frente al camino de Nuevo Narro, es que más allá de la titularidad de la vía, lo importante que quieren los vecinos es que esté en buen estado. Y de hecho, como bien dice, es fácil saber hasta dónde llega una comunidad autónoma y otra, y hasta dónde llega el Partido Popular y hasta dónde llegan otros responsables, en cuanto la carretera está hecha una verdadera lamentable, en el lado castellano-lionés y al otro lado, como comentaban, está en perfectas condiciones. Por tanto, más allá de quién sea la titularidad, si del Ayuntamiento, la Diputación, la Junta, etcétera, lo importante es que haya protocolos de colaboración y financiación para este tipo de vías específicas, que tienen estas características, y en pocos años podamos ver que hay por lo menos un refuerzo de los firmes o por lo menos que sea transitable esa vía. Gracias. Por Ciudadanos, su portavoz tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, visto este plan provincial, como bien han dicho, 2006-2015, bueno, son muchísimas carreteras las que no han pasado a titularidad de la Diputación. En este caso, bueno, se pide la de Candelaria y la Larganta, que lo vemos correcto, lo vemos perfecto, pero bueno, también hay otras vías que han quedado en el olvido. Puede ser, no sé, si me ocurre, Vilvestre, Cerezal de Pellarcada. Bueno, estamos totalmente de acuerdo con esta iniciativa. Al final son muchos usuarios los que pasan por estas carreteras y, bueno, pues se requieren grandes esfuerzos para poderse desplazar de unos municipios a otros por la gran cantidad de kilómetros que se hacen tomando otras rutas alternativas. Por lo tanto, vamos a apoyar la moción. Muchas gracias. Por el Grupo Popular, su portavoz tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Vaya por delante, conocemos la problemática de la carretera. De hecho, en años anteriores la Diputación ya hizo labores de mantenimiento de ese camino. Y hacer una corrección. La carretera nunca fue provincial, siempre fue municipal. Lo que había en el plan de carreteras era una previsión de cambios de titularidades, que no se pudieron llevar a efecto por la situación económica, porque lo único que puede hacer cambio de titularidad, aunque sea propuesta de aquí, es la Junta de Castilla y León. Eso nunca sucedió. Eso, por lo menos, para que le quede a usted claro. Y hace poco tiempo tuve ocasión incluso de hablarlo con el alcalde de Candelario, hace escasas fechas, y me lo estuvo comentando. Pero, mire, son muchos los caminos municipales, que diariamente, no diariamente, pero que asiduamente ustedes en las comisiones de fomento nos piden que arreglemos, nos piden que cambiemos su titularidad. Hombre, vamos a ver, tenemos una red de 2.300 kilómetros y tenemos los programas de conservación con las dotaciones económicas que ustedes conocen. A sus 1.400 kilómetros de golpe, como venía en el plan de carreteras, tienen que entender ustedes que es arduo y complicado. Y claro, como decía Ciudadanos, ¿y por qué está así y no otras? Como ha podido comentar algún itinerario el compañero Ciudadanos, o como ustedes mismos en este mismo pleno han pedido otros itinerarios. Y para todo este tipo de caminos, para eso sacamos la convocatoria de caminos. Y algunos de ellos, como el que han hablado ustedes de Cereza, el de Peñorca, de Vilvestre, se ha podido arreglar con esa convocatoria de caminos, porque los ayuntamientos han puesto interés en el mismo. Pero, bueno, hablando con el responsable que ha llevado los caminos, salvo que se le haya pasado, me comenta que no se accedió a esta línea de subvención, que pudiera haber permitido tener ese camino en condiciones. Porque alguno de los ítems que poníamos, que eran carreteras de uso turístico, los cumple perfectamente. Se podía haber pedido perfectamente. Entonces, también hay que intentar aprovecharlo. No desconozco qué razones llevaron a no solicitarlo. Entonces, evidentemente, es complicado. Pero, como les digo, ¿por qué más a la vez es poco menos que imposible? Y eso habría que hacer un estudio razonado de qué puede hacerse cargo la Diputación y qué no, porque los dineros no estiran. Y, ya les digo, 2.300 kilómetros de carreteras para mantener. Entonces, entendiendo que es una carretera importante, como lo son otras, que además unen muchos municipios de la propia provincia, pues, hombre, es complicado poder aprobar la moción. Y, señor de la Mora, hombre, no haga usted esas comparaciones entre las carreteras de un lado y de otro, porque le puede decir otras carreteras de un lado y de otro, que pudiera usted ir a ver y luego a ver qué comentaba. Entonces, de verdad, cada uno en el ejercicio de sus funciones mantiene su red en condiciones y con las dotaciones económicas de que dispone. Por lo tanto, entendemos la importancia de la vía, pero, evidentemente, también hay otras que tienen tanta importancia o más que esta para varios municipios de esta provincia. Y, bueno, pues, no podemos aprobarle en ese sentido la moción. Muchas gracias, señor presidente. La siguiente moción es la número 12, que es una proporción del Grupo Ciudadanos. para la creación de una APP de turismo con los productos del Plan Estratégico de Turismo para la provincia de Salamanca. ¿Desea intervenir en primer lugar el diputado proponente? Empezaríamos de menos a más. Bien. Don Gabriel de la Mora. Gracias. Bien. Nos parece positivo implementar herramientas electrónicas, en este caso un APP para facilitar el acceso por cualquier persona a las posibilidades turísticas. Pero, bueno, esto lo puede desarrollar desde el área de turismo, que se vea cuál puede ser la mejor forma. En este caso, pues, votaremos a favor. Don Jesús de San Antonio tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Comienzo dirigiéndome a usted, indicándole que nos encontramos ante una nueva época digital. Y también estoy mirando y veo a todos los compañeros diputados que todos tienen encima de la mesa teléfonos móviles. Seguro que a lo largo de este pleno más de uno ha consultado a PP, que es de lo que va esta moción y lo quería resaltar. Con la llegada de Android, de Smartphone, IOS, nuestros hábitos, nuestro día a día, la forma de relacionarnos y de comunicarnos está llevándonos hacia una nueva época digital, transformando nuestra forma de adquirir servicios y la forma de obtener información. todos los expertos coinciden. O estás en la red o no existes. En la última década, las apps móviles se han posicionado como una de las herramientas más eficaces para ofrecer servicios, especialmente en el sector del e-commerce. Las aplicaciones facilitan la vida a los usuarios, promueven la interconectividad y mejoran la experiencia en la adquisición de productos y servicios. Y con la nueva era digital, en los teléfonos móviles, prácticamente el 100% de los usuarios de teléfonos móviles se descargan de forma regular a aplicaciones para que ellos mismos cubran sus propias expectativas. Por tanto, en este proyecto que proponemos, la creación de un app de turismo en la provincia se ajusta perfectamente al modelo del plan estratégico de turismo que la diputación tiene. No solo que se ajusta lo que estamos proponiendo aquí, que es la creación de un app, sino que se van a poder promocionar todos esos productos que están incluidos dentro del plan estratégico de turismo. Y nuestro objetivo con esta propuesta no solo es la app en concreto, porque va más allá. No solo para ofrecer el soporte y servicios al turismo, sino también sirve como herramienta de apoyo a la sostenibilidad poblacional y a las personas que viven en las zonas rurales y que, sobre todo, viven del sector del turismo. Los ciudadanos de la provincia de Salamanca y, sobre todo, como digo, los que viven en este sector necesitan ver, necesitan sentir cerca, necesitan el respaldo de instituciones públicas, como es el caso de la Diputación, donde se apueste de manera eficaz por el sostenimiento de la población, la dinamización, la promoción del turismo, el apoyo al emprendimiento, autónomos y empresas que se dedican al turismo en nuestra provincia. Y, por todo lo expuesto, y ya no me enrollo más, por todo lo expuesto, el Grupo Provincial Ciudadanos lo que propone con ello es que la Diputación inicie un expediente para el desarrollo y la creación y la puesta en marcha de un app de turismo para la provincia de Salamanca. Y que se cuente con todos los grupos políticos y expertos en estos softwares antes de iniciar este desarrollo a través de la comisión que corresponda. Muchas gracias. Por el Grupo Socialista, doña Carmen García Romero tiene la palabra. Gracias, presidente. Hombre, nosotros estamos de acuerdo con la idea. Se pueden, evidentemente, desarrollar. El problema es que lo vemos demasiado amplio, la proposición. Es decir, las aplicaciones para la telefonía tienen un fin y aquí habría que determinar cuál es el fin de la propia aplicación o de las aplicaciones que se puedan establecer, porque a lo mejor podemos establecer varias. Mi compañero Manolo Ambrosio había propuesto este pleno, la tarjeta con información de turismo, que era una de las posibilidades que habíamos planteado. Entendemos que las aplicaciones sí, pero con un fin. Por lo tanto, antes del expediente sí que podemos hacer un estudio o que se traten qué fines o qué aplicaciones y para qué fines se pueden desarrollar, porque establecer una aplicación de turismo a nivel general no le encuentro yo mucho fin en una aplicación en telefonía móvil, porque para eso están las páginas web, están los links, están los hashtags, donde puedes ir a ver información. Pero sí que en una aplicación tiene que tener un fin de venta de un producto o de desarrollo de un producto. Por lo tanto, lo que sí que a lo mejor es ver en qué termo, en qué partes o en qué propuestas del plan de turismo se pueda incorporar una aplicación o no tiene mucho sentido. Entonces, que primero se estudie en qué partes del sector turístico de la provincia se podría desarrollar una PP y a partir de ahí introducirlas dentro de… Por ejemplo, se me ocurre el tema de una ruta turística de una ruta de bicicleta que proponíamos en el anterior pleno. Pues a lo mejor ahí una P tiene sentido en el cual… Porque te puede dar los servicios hosteleros o de restauración que puedes encontrar en el camino. Pero si no, yo creo que hay que definirlo mucho más antes de ponernos a desarrollar aplicaciones por desarrollarlas. Para concluir el debate o esta primera parte del debate tiene la palabra don Javier García Hidalgo por el Grupo Popular. Gracias, presidente. Bueno, pues decirle al grupo y al diputado que propone esta moción que, bueno, que yo desde la delegación de turismo y desde el propio equipo de gobierno le propongo dejar la moción encima de la mesa y, retomando las palabras de la portavoz del Grupo Socialista, hacer una comisión extraordinaria pues con la asistencia técnica del plan de turismo, con los técnicos de la delegación de turismo, con el organismo informático provincial fixa y con todos los grupos políticos para que podamos debatir y estudiar en qué puntos y de qué manera se pudiera llevar a cabo, pues bueno, ese aterrizaje en las nuevas tecnologías, como dice el diputado proponente y, por lo tanto, lo dejo ahí encima de la mesa la propuesta, por si todos los grupos políticos están de acuerdo. Muchas gracias, presidente. Le doy la palabra al diputado proponente a los efectos de si acepta o no acepta la propuesta del diputado popular. Bueno, nosotros queremos continuar con la moción. Queremos ir adelante con ella, con independencia del voto que determine, en este caso, el equipo de gobierno. Pero no sé si puedo contestar por contestarle a doña Carmen o… Por supuesto que puede. Se lo puedo, está en su derecho. Puede, muchas gracias. Bueno, yo lo que quiero es, por un momento, intentar desgranar lo que ha dicho y ha abierto el debate que ha abierto doña Carmen. Las aplicaciones, en este caso, desde lo que yo conozco, son abiertas. Y se puede incluir en una aplicación cualquier cosa. Pero lo primero es, ¿qué hacemos las personas o los usuarios, en este caso? Y hablo de, prácticamente, el 100% de la población que tiene más de 16 años tiene un teléfono móvil, con Android, Smartphone, iOS. ¿Qué hacemos cuando viajamos a una ciudad, a otra ciudad? Buscamos, a través de nuestro teléfono móvil, y lo que normalmente solemos buscar es una aplicación. Salamanca ya tiene una propia aplicación, Salamanca Capital, que es la aplicación Salamanca Turismo. Yo creo que la mejor manera es pedir las estadísticas. Cualquier turista que venga a Salamanca, lo primero que hace es buscar una aplicación, como es el caso de Salamanca Turismo, es bajársela y buscar información. En el caso que nos atañe, que es el de la Diputación. Nosotros lo que queremos con esta aplicación es, perfectamente, hasta incluir la tarjeta que propuso el Grupo Socialista, se puede incluir, pero nuestro objetivo real es incluir el plan estratégico de turismo. Hay una serie de productos, creo que son 32 los más esenciales, como es la ruta BTT, como es turismo religioso, como es el hornazo de Salamanca, como pueda ser la ruta del vino, las arribes. Pues en eso queremos, eso es lo que queremos inculcar e integrar en esa aplicación. Que un turista, a través de abrir la aplicación, tenga interés por el turismo religioso, pinche en turismo religioso y encuentre Alba de Tornes porque se encuentra en Santa Teresa, la alberca porque se encuentra en no sé qué y el pueblo X porque se encuentra en no sé cuál. Ese es el objetivo real de esta aplicación. Y por otro lado, como he dicho en mi anterior intervención, es, en este caso, apostar por esas personas que viven del turismo, esas personas que ven cada cada vez, por la desgracia que hemos hablado anteriormente, que hay mucha despoblación y que cada vez hay menos habitantes. Y si el turismo, porque no nos quepa la menor duda, en Salamanca tenemos tres pilares fundamentales, la agricultura y la ganadería, el turismo y la industria. Si no apostamos por el turismo, y yo termino, decir no a esta moción es decir no al turismo, no a las personas en su afán de supervivencia. Y sobre todo, y lo digo, decir no a esto, es decir no al plan estratégico de turismo. Muchas gracias. Gracias. ¿Hay algún grupo que desee intervenir? Doña Carmen García Romero tiene la palabra. Brevemente, mire, si no le estamos diciendo que no, que no, si todo es todo lo contrario, lo que sí que queremos es hacer, pero lo que no podemos hacer, una aplicación, lo primero, una aplicación no se abierta, una aplicación es cerrada, es decir, da un producto, por lo tanto, ese producto es cerrado. No es lo mismo hacer una aplicación para una ciudad determinada, donde se ofrecen tres paquetes concretos, restauración, monumentos y callejero, a una provincia completa donde las ofertas son mucho más dinámicas y son mucho más variopintas y más abierto el abanico de ofertas que se pueden ofrecer que en una ciudad. Y con otra cuestión, no pueden la coordinación de la información, que es vital para tener una aplicación actualizada. Porque sí que es cierto que las aplicaciones, ahora es el mundo virtual y en el mundo en el que todos nos manejamos cuando llegamos a cualquier sitio, no solo los chavales de 16 años, pero también es cierto y no es menos cierto que de los millones, del millón de aplicaciones o de un millón, creo que estaba doscientos en el último mes de aplicaciones que se abrieron, sobreviven una media de doscientos cincuenta mil. Es decir, sobreviven muy pocas porque la finalidad y la utilidad al final no son. Pues no hagamos una aplicación que nos va a resultar o va a tener vida útil durante un mes porque luego nadie la va a visitar, sino que estudiemos la manera de poder hacer aplicaciones donde sí que tengamos esos usuarios. Porque una aplicación sin usuarios es nada. Y le repito, ahí están las estadísticas que las puede manejar usted. Creo que al mes es un millón doscientos más o menos de aplicaciones que se abren y sobrevive un veinte por ciento de ellas porque no hay finalidad. Por lo tanto, tengamos cuidado a la hora de hacer aplicaciones por hacerlas que las nuevas tecnologías, lo que hoy está de moda, dentro de dos horas ya está pasado. Y a lo mejor no hay que hacer una aplicación y hay que hacer otro tipo de interacción ya mucho más moderna dentro de las redes que una aplicación para móvil. Muchas gracias. Para finalizar el debate, don Javier García Hidalgo, por el Grupo Popular, tiene la palabra. Gracias, presidente. Nadie le dice que no pueda tener razón en lo que propone. Y es cierto que a lo mejor propone algo muy macro, muy grande. Pero en el punto siete de este pleno le contestaba su portavoz a mi compañero Carlos Sierra que para una serie de asuntos o de temas se necesitaba de reflexionar. No entiendo su celeridad y su empeño desde que propuso esta moción al pleno, pues esa celeridad y ese empeño que tienen que saquemos a esto para adelante. Este equipo de gobierno, ante ciertas propuestas, antes decía la portavoz del Grupo Socialista, que en una serie de temas y de asuntos en el punto tres, este equipo de gobierno, pues había dado luz verde a una serie de propuestas del Grupo Socialista, pues le propongo lo mismo, que lo dejemos encima de la mesa, que lo trabajemos. A lo mejor no hay que hacer una aplicación tan grande y tan larga, porque también le tengo que decir que con la nueva página web de turismo vamos a tener una versión para móviles. Entonces, a lo mejor mucho de lo que usted está proponiendo, pues ya esa información la va a tener la propia versión de la página web en los móviles y los smartphones y en las tablets. Y entonces necesitamos de esa reflexión desde todos los puntos, como yo le decía anteriormente en mi anterior intervención, con la asistencia técnica del plan de turismo, con los técnicos de la delegación de turismo, con el organismo informático provincial y, por consiguiente, con todos los grupos políticos. Entonces, yo le propongo, por segunda vez, dejarla encima de la mesa y que tengamos una comisión extraordinaria con los propios técnicos, como he dicho anteriormente, viendo punto por punto la versión web móviles para definir qué ad o qué líneas vamos a seguir en un futuro. Muchas gracias, presidente. Yo creo que ya está todo dicho. Voy a someter a votación. Yo he entendido lo mismo, pero bueno, a los efectos de pronunciarse por segunda vez, en este sentido, tiene la palabra. Como lo que queremos es que la PP vaya adelante y aunque el punto 2 lo incluye, que incluye antes de comenzar, lo dice el acuerdo, antes de comenzar que nos informemos, que entiendo que es más o menos lo mismo. No se va a votar la moción, la vamos a dejar encima de la mesa, que vaya a la comisión extraordinaria y allí lo debateremos. Y si hace falta volverla a traerla, la traeremos. Muchas gracias. Bien. Le felicito. Yo creo que ha hecho lo razonable. No se vota y se verá como en un punto de orden del día de la comisión y se sustanciará y se concretará alguna cuestión al respecto. Pasamos al siguiente punto de orden del día. Señor secretario. El siguiente punto es una proposición del Grupo Ciudadanos para la puesta en marcha de la ruta turística peregrina hacia Alba de Tormes por la Vía Verde. Don Manuel Hernández, ¿desea empezar usted? Sí. Pues tiene la palabra. Gracias, señor presidente, y muy brevemente, porque, bueno, la moción es sencilla. Viendo que ha finalizado el año jubilar y viendo la repercusión que ha tenido la gente que ha pasado por esta Vía Verde desde Salamanca hasta Alba de Tormes, bueno, pues hemos considerado el traer esta moción que tiene dos puntos muy sencillitos y que, bueno, pues uno es solicitar a Bifepla el uso de la Vía Verde como ruta peregrina teresiana. Y, bueno, el segundo punto, dotar de los indicadores preceptivos o acciones necesarias para ello, así como la promoción y difusión por parte de la diputación de la citada ruta desde el área de turismo. Por lo tanto, bueno, consideramos que es importante, bueno, significar esta ruta por la acogida que ha tenido en este año jubilar y, bueno, consideramos que el poderla publicitar y poderla señalizar de esta manera puede ser positivo para este trayecto Salamanca-Alba de Tormes. Muchas gracias. Garemos Salamanca, ¿desea intervenir? Tiene la palabra. Gracias. Bien, dicen que todos los caminos llevan a Roma, quizá también a Alba de Tormes. Si hay uno, si hay dos, si hay tres, bueno, si cumplen condiciones y puede ser promocionada y facilitar que esta Vía Verde tenga mayor actividad, pues ¿por qué no? Por ello votaremos a favor. Por el Grupo Socialista, su portavoz tiene la palabra. Sí, también brevemente. La única duda que nos planteaba esta moción y la expusimos en la Junta de Portavoces era si ponerle a la Vía Verde un apellido podía desfavorecerle o no favorecerle luego a la hora del desarrollo en el tema de subvenciones. Si esto no tiene mayor trascendencia y no le influye, pues, desde luego, todo lo que sea potenciar la Vía Verde nos viene bien. Lo único sí que advertimos es que las señalizaciones de las vías verdes se establezcan algunos criterios y no se amontonen todas las señalizaciones que hay, porque si no, al final, lo único que podemos hacer es que perder a la gente. Entonces, como en la Vía Verde existen varias rutas o que puedes acceder a varias rutas de interés turístico, pues, que se haga un estudio de la señalización y, desde luego, que no se amontone y sea más perjudicial que beneficioso. Bueno, muchas gracias. Para cerrar el debate en principio, don Javier García Hidalgo tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. La verdad es que me sorprende y nos sorprende a los diferentes compañeros que he pulsado el asunto de esta moción, porque ya en unas líneas más o menos parecidas, en la primavera, ya este mismo grupo trajo esta moción. Y, bueno, es chocante porque, hombre, es un producto turístico lo de las vías verdes, pues, que tiene su propio carácter y que tiene una consolidación a nivel europeo, donde 15 países, pues, trabajan en aras del desarrollo de las vías verdes. Creo que mezclaríamos churras con merinas. En esto no quiere decir que esa vía verde no fuera potenciada por esta diputación, pero hay que decir que ahí hay una reseña histórica, un trabajo histórico. Hay que decir que hay una asociación que vela por este producto turístico, en la que estamos dos diputaciones provinciales, en las que están 21 municipios y creo recordar que son 10 municipios de nuestra provincia y 11 de la provincia de Ávila, en la que ya hay una inversión y en la que hemos trabajado y venimos trabajando, pues, bueno, pues, a lo mejor hasta de manera transversal, porque aquí, por ejemplo, este año, desde Cultura y Turismo, pues, se han creado cinco etapas con la propia asociación y con la propia diputación de Ávila. Se ha señalizado hace dos años en esta misma legislatura y, bueno, pues, es un producto que todavía se tiene que consolidar. Y, claro, creemos que el potenciar el turismo religioso y las vías de peregrinación en una vía verde, hombre, no tenemos propuestas refrescantes y nuevas para trabajar en esta provincia. Hombre, creemos que esos recursos, tantos personales como económicos, deberían ir, pues, en otras líneas y en otras comarcas. Y, bueno, pues, decir que muchos de los municipios, de nuestros diez municipios, su principal y único modus de vida en materia turística es esta vía de peregrinación de la cuna del sepulcro en el que venimos trabajando. Y, entonces, pues, nos choca mucho ese ímpetu de este grupo en proponer, pues, esta moción, cuando ya anteriormente la habían traído en unas líneas muy parecidas y, por lo tanto, no estamos de acuerdo en absoluto en esta proposición. Votaríamos la propuesta. ¿Ganemos a la manca? A favor. Ciudadanos. A favor. Grupo Socialista. A favor. Grupo Popular. En contra. Quedaría rechazada por trece votos en contra y doce votos a favor. Pasaríamos al siguiente punto de orden del día. Señor secretario. Perdón. El punto número catorce es una proposición del grupo de ciudadanos para la renovación de la iluminación interior y exterior en todos los edificios de esta institución, así como el uso de energías renovables para autoconsumo. Don Manuel Hernández, si desea comenzar, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, como en la anterior también seré breve. Y, bueno, aunque es una cuestión que ya hemos debatido en algún otro momento, bueno, creo que también ante las nuevas circunstancias, pues, bueno, pues el traer esta moción para que se realice ese proyecto de todos los centros que tiene la diputación para la eficiencia energética, bueno, consideramos que puede ser positivo, sobre todo en el ahorro y, bueno, pues en las medidas energéticas que viene impulsando esta diputación. Por lo tanto, los dos puntos que tenemos son realizar un proyecto de memoria a fin de cuantificar el coste que supone la sustitución de equipos de alumbrado interno y externo en todos los edificios que son responsabilidad de esta diputación. Asimismo, la instalación de sistemas que permitan un control y gestión de las necesidades energéticas. El análisis de proyectos que permitan la utilización de las energías renovables para autoconsumo. Y el segundo punto, pues, bueno, una vez conocido que su importe se incluya como partida específica en el presupuesto del año 2019. Muchas gracias. Ganemos a la manca. No sé si desea a su portavoz hablar. Tiene la palabra. Sí, nuestro grupo presentó una moción muy similar hace un tiempo y, por tanto, pues, estamos a favor de la misma. En todo caso, le pediríamos que se añadiera, porque ya puede aportar alguna novedad a esta materia. Que, un tercer punto, quizá, que en todos los contratos de suministros que se liciten desde esta institución de suministros eléctricos, se contrate, se asegure que el origen de la electricidad sea un 100% de energía renovable, como ya, de hecho, el Ayuntamiento de Salamanca, el propio Partido Popular, pues, ha aceptado hace poco tiempo. Es decir, que los nuevos suministros sea una cláusula de contratación de cualquiera de las empresas que quieran comercializar con la Diputación toda la energía, pues, tenga este requisito. Y se podría añadir a la moción. Y, en todo caso, pues, ya se lo hago como ruego, que seguro que ustedes lo acogerán, puesto que así ha sido el Ayuntamiento. Y creo que es positivo que esta Diputación tenga este compromiso por el origen de la energía renovable. Gracias. Para el Grupo Socialista, don Manuel Ambroso Sánchez, tiene la palabra. Sí, don Manuel. Tengo que confesarle que esta moción no nos produce demasiado entusiasmo. Esa es la verdad. Y el motivo es el siguiente. Como he comentado alguna vez en la Comisión de Gobierno Interior, en el año 2012, el equipo de Gobierno del Partido Popular en esta Diputación Provincial, precisamente guiado por el afán de ahorro energético y de eficiencia, contrató dos estudios externos que nos costaron más de 40.000 euros. Y, preguntando al respecto de esos estudios si se habían puesto en marcha o no hace apenas unos meses, y he reiterado la pregunta varias veces, por parte del diputado responsable se nos comunicó que solo ahora, es decir, cinco años, seis años, casi más tarde, se estaban empezando a poner en marcha esas propuestas de aquellos dos estudios que nos costaron un dineral. Y ustedes aquí en la moción proponen, en buena medida, el volver a hacer estudios, proyectos, análisis, en definitiva, a embarcarnos en más gastos. Mire, yo creo que la voluntad de la casa debería darse por hecha para mejorar la eficiencia energética, para mejorar todo este tipo de servicios, sin necesidad primero de que hubiera alguna moción y, desde luego, sin invitarles ustedes a que acometan más gastos, porque, como le digo, nos da bastante miedo. Muchas gracias. Para concluir, al menos esta primera parte del debate, don Marcelino Cordero por el Grupo Popular, tiene la palabra. Sí, muchas gracias. Pues, efectivamente, esta moción se debatió ya presentada por el Grupo Ganemos en marzo de 2010, este año. Por lo tanto, prácticamente, voy a decir lo mismo, voy a decir lo mismo, es decir, le voy a recordar al Grupo Ciudadanos las intervenciones que se han realizado desde entonces. Voy a aburrir un poco, porque ya lo he dicho anteriormente. Efectivamente, en el año 2012 se hizo un estudio que nos costó 40.000 euros y, debido o gracias a ese estudio, pues, estamos realizando estas intervenciones. Intervenciones que han consistido en la sustitución de focos de LED en este salón de plenos, la renovación y climatización en la sala de prensa, sustitución de la mitad de los focos halógenos por focos LED en la sala de exposiciones del edificio de fomento. En la lonja y oficinas del mercado regional de ganado se han sustituido las lámparas LED en la niña central y sustitución de algunas lámparas LED en aves centrales de ganado. En la residencia asistida, cambio a pantallas LED en cocina de línea fría, sustitución de algunas lámparas LED en varias dependencias a medida que se averían las actuales. En la escuela infantil Guillermo Arce, la sustitución de algunas lámparas LED en varias dependencias a medida que se van averiando. En la residencia mixta de Ciudad Rodrigo, la sustitución a LED de toda la instalación y sustitución de caldera por caldera de gas natural estanca de condensación. En la oficina comarcal de Ciudad Rodrigo, la sustitución de caldera antigua por caldera de gas natural estanca de condensación y sustitución a LED de toda la instalación. En la oficina comarcal de Béjar, sustitución de caldera antigua por caldera de gas natural estanca de condensación. En la residencia de Lumbrales, sustitución de algunas lámparas LED en varias dependencias a medida que se iban averiando. En el Reino Sofía, sustitución de caldera antigua por caldera de gas natural estanca de condensación. En el centro de coordinación de bibliotecas, la reforma del edificio y cumplimiento de las exigencias básicas de ahorro de energía. En la oficina comarcal de Peñaranda de Bracamonte, sustitución de caldera por caldera de gas natural estanca de condensación. En el Instituto de las Identidades, sustitución de caldera antigua por caldera de gas natural. En el centro de coordinación de bibliotecas, reforma del edificio y cumplimiento de las exigencias básicas de ahorro de energía. En la oficina comarcal de Vitibudino, sustitución de caldera por caldera de biomasa. En la finca de Castro Enríquez, sustitución de focos LED en el salón principal, pasillo y comedor. Y para este año tenemos previsto la actuación en el complejo de la dirección del área de bienestar social y la residencia asistida provincial. Y la totalidad de las infraestructuras del recinto ferial, que son las dependencias a los edificios que más utilización en cuanto a horarios se viene utilizando. Yo creo que vamos a votar en costa de esta moción porque prácticamente estamos haciendo lo mismo y al igual que en el mes de marzo el grupo Aremos la presentó y debido a la explicación la retiró, yo creo que es lo más coherente. Esto que nos ha contado usted son parches. Nos parece muy bien que dentro de cada anualidad se vayan haciendo cosas, está muy bien, pero al final necesitamos un proyecto global que redunde en esa eficiencia energética, en ese ahorro, primero energético, después económico y donde tengamos esas energías renovables que serán beneficiosas para esa eficiencia energética. Por lo tanto, vamos a mantener nuestra propuesta añadiendo el tercer punto que nos ha propuesto el grupo Aremos y pasemos a la consideración que tenga. Bueno, brevemente, si desea intervenir don Gabriel de la Mora. Sí, muy brevemente. Es un poco lamentable que haga falta 40.000 euros para cambiar cuatro luminarias, como nos acaba de explicar, y dos calderas. Quiero decir, yo se lo hago gratis. Aquí decía el compañero que igual se lo ha sido por algo más, pero la verdad es que deja mucho que desear la política de gestión del Partido Popular y que lo reconozcan tan abiertamente y alegremente que se han gastado 40.000 euros para hacer lo que usted acaba de decir ahora mismo. Bien, nosotros apoyamos porque creemos efectivamente que ha pasado tanto tiempo que las tecnologías han cambiado y de luego no creemos que haga falta ningún estudio externo, sino que los propios técnicos podrían fácilmente ver lo que ha cambiado con lo que ya se ha hecho y lo que se ha gastado, ver lo que se puede cambiar y modernizar. Por tanto, seguiremos votando a favor y de luego criticando su pésima gestión al respecto porque está en 2018 y esto no se ha cambiado. Igualmente, diciendo, criticando que durante años en la intervención de esta casa esté reparando todos los pagos que se están haciendo a las empresas eléctricas porque está haciendo pagos de facturas cuando aquí tendría que haber ido un contrato de suministro eléctrica que hubiera sido mucho más barato y ustedes están despifarando el dinero público también alegremente desde estos años y ya es hora de que haya un contrato en esta casa abierto y licitado del suministro eléctrico en el cual les propongo que el origen de esa electricidad sea 100% en el barrio. Gracias. Don Manuel Ambrosio Sánchez, por el Grupo Socialista. Sí, nosotros en su día criticamos duramente que se externalizara la contratación de esos estudios. Por supuesto, lamentamos y lo hemos criticado también seriamente que se hayan tardado seis años en poner en marcha aquellas recomendaciones, pero no vamos a apoyar tampoco de ninguna manera que se duplique innecesariamente el gasto público. Para terminar el debate, ahora sí, don Marcelino Cordero, por el Grupo Ocular, tiene la palabra. Sí, muchas gracias. Bueno, la verdad es que no tiene mucho recorrido las intervenciones, la segunda intervención, tanto del Grupo Banemos como la del Grupo Ciudadanos. Por lo tanto, yo solamente como reseña al señor de la Mora, he de decirle que la intervención que se hizo en la residencia mixta de Ciudadurigo costó algo más que lo que ha costado este estudio que se contrató en el año 2012. Quiero decir que ha merecido la pena y yo creo que es un buen estudio, que no hace falta hacer o pagar más proyectos, porque efectivamente debemos de aprovechar los recursos que tiene la casa. Y mantenemos lo que he dicho anteriormente, en el que el Grupo Popular va a desestimar esta moción, porque creemos que estamos haciendo lo que nos corresponde, que es que la eficiencia energética seamos nosotros los que demos ejemplo a toda la provincia, puesto que nosotros también, de alguna forma, estamos subvencionando a los municipios para que ellos también ahorren energía. Nada más. Muchas gracias. El punto número 15 es una proporción del Grupo Ganemos-Salamanca para mejorar la empleabilidad de los jóvenes en el campo de Salamanca. Don Gabriel de la Mora, si desea intervenir. Gracias, y muy brevemente, porque es conocido, la he propuesto ya en varias comisiones de hace tiempo, esta propuesta. No solo es el sector ganadero en el que podría tener encaje esta propuesta, también en otros sectores económicos de la provincia, no se sabe de duda, pero la he centrado sobre este por mayor conocimiento del mismo. Existe una gran demanda de empleo y también existe una gran oferta, quizá no precisamente en el medio rural, donde se encuentra con dificultades. Por ello, creemos que sería muy positivo, y así también nos ha hecho llegar bastantes organizaciones al respecto, que la Diputación pudiera coordinar, incluso tener alguna persona específica destinada a esta área. Podría ser de desarrollo rural o de empleo, puesto que podría de este trabajo también ser muy positivo para la política que ya está desarrollando la de autoempleo, en cuanto a unas oportunidades de creación de empresas de servicios, que podría ser muy útil para los trabajos que ya se están desarrollando en la Diputación, aumentar las competencias en esta materia de intermediación laboral y coordinación. Creemos que, además, que esta propuesta concreta puede tener la financiación conforme a la convocatoria de subvenciones. Si repasamos la lista de la FEM respecto a empleo, economía y empleo, no existe una concretamente que sea tan concreta como esta, pero hay varias en las que habla precisamente de esto mismo, incluso de otras de la FEM, y por tanto creemos que es muy positiva. Así también lo han hecho llevar algunos diputados, y por eso la hemos propuesto. Gracias. Manuel Hernández, por Ciudadanos, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, entendemos que a través de esta coordinación se pueden establecer sinergias necesarias para capitalizar y acercar a los jóvenes a posibles puestos de trabajo. Desde esta Diputación y conjuntamente con el resto de entidades de la provincia se puede mejorar la empleabilidad y llegar a ese máximo del objetivo, que es el empleo juvenil, sobre todo en nuestra provincia. Atender las necesidades de las diferentes zonas de la provincia en materia de empleo, promoción profesional o empresarial serviría también para insertar a colectivos con dificultades específicas, accediendo al mercado laboral o que presenten riesgos o situaciones de exclusión social. Entendemos que este nexo de unión entre todas las entidades serviría para la creación de empresas, realización de prácticas, orientación laboral, formación, conseguir certificados de profesionalidad, realización de informes de coyuntura laboral y empresarial y todas aquellas acciones en beneficio de jóvenes y empresas y en beneficio de nuestra provincia. Muchas gracias. Por el Grupo Socialista, doña Carmen García Romero, tiene la palabra. Gracias, presidente. Nosotros estamos de acuerdo con el fondo y de la moción, pero más que crear un servicio de coordinación e intermediación, ya que no es competencia de la propia diputación, sino que es una competencia de la Junta de Castilla y León y en este caso concreto, pero sí que creemos que desde o bien desde el organismo del OADER o bien desde el servicio de información juvenil se podían establecer cauces de información, de oferta, que pongan en contacto a los jóvenes con los empresarios que quieran o que tengan estos determinados puestos de trabajo. Por lo tanto, no tanto crear un servicio de coordinación e intermediación, sino un servicio de coordinación e información laboral. Para concluir el debate en principio, tiene la palabra doña Chabela de la Torre, por el Grupo Popular. Gracias, presidente. Señor de la Mora, no sabe usted cuánto nos alegra que comparta nuestra preocupación por el futuro del campo salmantino. Fíjese si estamos preocupados por ese sector que en estos últimos años se ha dado un salto cualitativo y cuantitativo en esta diputación provincial en ese apoyo a la agricultura y a la ganadería, más allá de todas las líneas y políticas tradicionales que, por supuesto, se siguen manteniendo. ¿Sabe usted que ha sido esta diputación la que ha acercado las necesidades del campo a las capacidades y potencialidades de los grupos de investigación de la Universidad de Salamanca y de las empresas del Parque Científico? Ha sido esta diputación la que lo ha hecho. Y para Muestra un Botón, estamos en estos momentos resolviendo la tercera convocatoria de unos proyectos de investigación dotados con 500.000 euros, nada más y nada menos, en este año del octavo centenario. Y es que es algo de lo que usted no habla en su moción. Habla mucho del campo y del futuro del campo. Y para nosotros, la preocupación por el campo y por los jóvenes y futuros agricultores y ganaderos de nuestra provincia pasa necesariamente por esa transformación hacia una agricultura y una ganadería modernas. Y la diputación, modestamente, dentro de sus posibilidades, está poniendo ya un granito de arena en esa transformación, precisamente porque nos preocupa el campo y porque nos preocupan nuestros jóvenes y su futuro en el campo y en el mundo rural. Habla usted de formación en su moción. Y sigue usted utilizando términos que están un tanto anticuados, ya se lo hemos dicho más veces. ¿Por qué habla usted de escuelas de formación profesional agraria? Que ya no existen. Aquí en Salamanca, la escuela integrada de formación profesional agraria desapareció creo que hace diez años. El modelo educativo es otro. Pero es que cuando habla usted de que nos coordinemos y que colaboremos con la formación profesional agraria, fíjese si estamos coordinados, que es esta diputación provincial en colaboración con la Junta de Castilla y León, la que colabora e imparte la parte práctica del único ciclo formativo superior que hay en la provincia de Salamanca en temas agrarios, que es el de ganadería y asistencia en sanidad animal. Tenemos actualmente veinticinco alumnos en primero y diecisiete en segundo. Fíjese si estamos coordinados, que es que somos nosotros mismos, con la Junta de Castilla y León, los que colaboramos y organizamos este curso formativo de formación profesional superior. No solamente eso, también estamos en continua relación con la Facultad de Ciencias y Analías Ambientales. Colaboramos con ellos en múltiples programas y, por tanto, hay una coordinación y una colaboración continua. Le he hablado de investigación, de formación. También hablamos, si usted quiere, de creación de nuevas empresas, que también lo menciona usted en su moción. Con la Estrategia de Empleo de la Diputación, solamente en una convocatoria, me voy a referir a la última resuelta, que es la del 2016, porque la actual estamos en estos momentos resolviéndola, un 24% de las solicitudes que se presentaron a esa convocatoria pertenecen al sector agrícola y ganadero. Concretamente, 36 nuevas altas de agricultores y o ganaderos en nuestra provincia al amparo de esta convocatoria. Solo una, y vamos por la cuarta. Y cuando habla usted de fortalecer relaciones y la colaboración con las organizaciones agrarias, con los sindicatos, con el Servicio de Empleo, con todos estos agentes, se ha establecido desde hace mucho tiempo, desde hace muchísimos años, un cauce natural de colaboración que, además, se ha intensificado y se ha fortalecido a raíz de las distintas convocatorias de esta estrategia de empleo. Concretamente, con los sindicatos agrarios, la relación es fluida y constante como consecuencia de esas convocatorias de empleo. No sé, igual esto puede parecer poco, puede parecer pequeño, es cuestión de percepciones, de opiniones, a nosotros no nos lo parece así. Lo que no es opinable es una de las cosas que usted pide en su moción y es que asumamos una labor de coordinación y de intermediación laboral. Cuando esta es una competencia atribuida, como bien ha señalado la portavoz del Grupo Socialista, a la Junta de Castilla y León y a sus oficinas de empleo. Por tanto, señor de la Mora, creo que difícilmente lo podríamos hacer mejor que el ECIL y, desde luego, no ganaríamos nada duplicando sus funciones. Por tanto, si nos circunscribimos al ámbito del Real Decreto que usted menciona, que está poco claro, y por eso se ha convocado una reunión por parte de la FEM para aclarar todos sus términos, si nos circunscribimos al contexto de ese Real Decreto, en el que se establecen las bases que regulan las subvenciones para el programa operativo de garantía juvenil, del programa de empleo juvenil, ahí sí podemos hablar. Y podemos hablar de presentar un programa similar al que estamos finalizando ahora, en el que tenemos cinco cursos con cinco especialidades que son yacimientos de empleo, se están formando 75 jóvenes, y ahora estamos trabajando de cara a esa nueva convocatoria en especialidades relacionadas con el mundo agrario. Ahí sí podemos llegar a un acuerdo y hablar sobre qué especialidades o en qué contextos... Sí, le robo, vaya concluyendo. Sí, concluyo ya. Pero hasta ahí podemos entendernos. ¿Vamos a presentar un programa a esta segunda convocatoria? Por supuesto. ¿Que la vamos a centrar en temas relacionados con el campo? Ya se lo aseguro porque estamos trabajando en ello. Pero no nos pida que seamos un segundo ECIL en la provincia porque creo que eso carece de sentido. De sentido. Muchas gracias. Para un segundo turno, si lo desean, habíamos acordado una intervención. Brevemente, por favor. Sí, es que yo creo que usted no se ha leído la moción, no se ha enterado de lo que dice. Empecé aquí a hablar de agricultores y ganaderos, no tiene nada que ver con la moción, nada que ver con la investigación, de lo que hace. Bueno, en fin, no merece que usted la perdí. Si usted no quiere hacer nada, pues oiga, no haga nada, siga haciendo lo que está haciendo y haga las convocatorias que a usted conveniente. Entonces hacemos una propuesta destinada a los trabajadores agrarios rurales. Esos son el objetivo de esta propuesta, no los empresarios que también, o los agricultores y ganaderos para que haya un arrebo. No. Es que los trabajadores agrarios, que es el desempleo, que sí hay gran desempleo, son los empleados los que no contactan con los empresarios, que también están necesitando trabajadores. Bien, lo sabe Julián, ¿no? Nos lo dice, que vale CIL y dice que no hay pastores en esta provincia, ni parece que en España. Oiga, tenemos un paro y unas potencialidades en muchos países de personas que podían venir aquí incluso a hacer este trabajo que no quieren hacer, por lo visto, porque ni siquiera en el CIL existen. Pero igual que en el tema del ovino, que es quizá el caso paradigmático, hay otros muchos sectores, ganaderos, pero también forestales, pero también incluso de otros sectores económicos derivados que existen en nuestro medio, en nuestra provincia, donde ya no hay buenos trabajadores, y nos lo dicen las empresas. Es muy difícil encontrar buenos trabajadores. Y sin embargo nos encontramos con el paro que hay. Bueno, pues esa labor, que efectivamente es una intermediación, que debería hacer el CIL, debería hacerlo el CIL, que si quiere usted le cambiamos aquí, ponemos instar al CIL a que haga este trabajo de colaborar con organizaciones de escuelas de formación y haga bien su trabajo, que sabemos que no lo hace, pero ¿por qué no puede, en este caso, igual que a lo mejor ahora mismo está haciendo el Ayuntamiento de Salamanca, que simplemente tiene una web y una persona destinada un poco a hacer esa confluencia de ofertas y demandas, hacer esto en provincia, ¿por qué? Porque si usted ve la realidad, las empresas muchas veces en los pueblos, incluso los trabajadores que quieren irse a los pueblos a trabajar, ¿a quién acuden? A los alcaldes muchas veces. Es así. Oiga, soy un trabajador y es que quiero trabajar aquí, necesito una vivienda, tal, o al revés, soy una empresa, estoy buscando trabajadores. Pero luego vaya concluyendo. Lo que quiero decir es que esta función, que ya desgraciadamente están haciendo los alcaldes de la provincia, la diputación con muy pocos recursos y presentando un proyecto muy sencillo, puede favorecer y facilitar una función que algunas organizaciones sociales están haciendo, que las OPAs están haciendo, que el CIL debería hacer y que la diputación, con muy pocos recursos, colaborando con todas ellas, podía agrupar toda esta información y facilitar, sin duda, una mayor cantidad de trabajadores disponibles para los empresarios y reducir las cifras de paro y, además, fijar población en el medio rural, porque también se podría apoyar con el tema de vivienda, que, como dice la lista de la despoblación de la FEM, es imprescindible colaborar. Se puede hacer muchas cosas. Yo entiendo que usted no tiene interés ninguno en que las propuestas de la oposición salgan adelante y ya cogerá. Luego concluya, por favor. Mantendré la propuesta como está. Gracias. ¿Alguna intervención más? Doña Chabela de la Torre, para cerrar el debate. Gracias, presidente. Dice usted que yo he hablado de agricultores y ganaderos y que esto no tiene nada que ver con su moción. Hombre, pues no sé, cuando se refiere al campo salmantino, igual estamos hablando de astronautas. Pero, vamos, yo creo que hablar de agricultores y de ganaderos, de nuestros agricultores y de nuestros ganaderos y de su futuro, tiene mucho que ver con el futuro del campo salmantino. Y a lo mejor el que no se ha leído su moción o el real decreto al que usted hace mención en ella, pues es usted. No sé si es que se la han escrito o que no ha profundizado lo suficiente en lo que escribe, porque habla de fomentar creación de empresas y servicios. Yo he hablado de cómo fomentamos la creación de empresas también en el mundo rural y en ese sector. Ya le he dicho las cifras. Habla usted de formación. Le he hablado de formación en el sector y del papel que desempeña esta diputación en la formación de los profesionales del sector agrario y ganadero. Yo le he hablado de realidades. ¿Y usted de qué me habla? ¿Me puede explicar de qué me habla? De un real decreto que yo creo que no se ha leído, porque tiene unos objetivos específicos determinados que no tienen nada que ver con lo que usted quiera hacer, con lo que usted tiene en su mente, que yo desde luego no logro descifrar. Los objetivos específicos de ese real decreto son formación para el emprendimiento, ayudas al autoempleo, medidas para favorecer el autoempleo y ayudas a las contrataciones. Le he hablado absolutamente de todas y cada una de estas acciones y de lo que la diputación está haciendo hasta ahora y de lo que va a hacer en el futuro. Yo le hablo de realidades, señor de la Mora. Usted tiene mucha facilidad de palabra y mucha imaginación, pero no hace ni una sola propuesta concreta. Sus planteamientos no son correctos. Y con todo el respeto del mundo, usted no hace ni una sola propuesta concreta. Más allá de que nos convirtamos en el segundo EZIL de la provincia, que ya le digo rotundamente que no, porque el EZIL hace su trabajo y lo hace muy bien. Gracias. Terminado el debate, procedemos a la votación. Ganemos Salamanca. A favor. Ciudadanos. A favor. Grupo Socialista. A favor. Grupo. Grupo Popular. En contra. Quedo rechazado. Quedo rechazado por 13 votos en contra, frente a 12 votos a favor. Pasamos a la siguiente propuesta, que parece... Está retirada. Está retirada, ¿verdad? Pasaríamos la décimo sexta. Está retirada. Y pasaríamos, señor secretario, la décimo séptima. El punto número 17 es una posición del grupo Ganemos Salamanca para fortalecer la libertad de información. Don Gabriel de la Mora tiene la palabra. Gracias, presidente. Bien, como saben, no hay democracia representativa sin información veraz y plural. Y ni veracidad ni pluralidad pueden ser unos condicionantes que podemos encontrar en esta provincia con facilidad. Sobre todo, pluralidad. Aunque hay muchos medios, lo cierto es que los medios más pequeños reciben gran cantidad de dinero del señor de la Diputación, del Ayuntamiento, y en muchos de ellos no existe suficiente pluralidad porque están condicionados. Y, por otro lado, nos encontramos con grandes medios que son, finalmente, que incluso hoy pueden llegar a coaccionar o incluso, como hemos sabido, gracias a la trama enredadera, extorsionar, sobornar a políticos para llevar a cabo sus pretensiones corruptas y atribuirse contratos públicos. Como hemos visto, como digo, en el caso enredadera, el señor Uribarri y todos sus medios de comunicación en Castilla y León. Es cierto que el señor presidente de esa Diputación hace unos días tiene muy a bien juntarse con el señor Suárez Quiñones, quien ha reconocido que daba información privilegiada al dios, el jefe, el corrupto, el señor Uribarri, que utiliza estos medios de comunicación masivos para facilitar sus contratas. Bien, todavía no ha dimitido ningún cargo del Partido Popular con esta materia. Estamos esperando, ansiosos, a ver cómo resuelven ustedes esta papeleta de la trama enredadera. Lo cierto es que esto tiene mucho que ver con la libertad de información en nuestra región, no solo en Castilla y León en general, sino también en particular en Salamanca. Y para evitar estos condicionamientos, estas extorsiones que hacen estos grandes medios de comunicación hacia alcaldes y hacia incluso partidos políticos como el Partido Popular, el Partido Socialista y otros, creemos que es necesario que hacer un frente político y, desde luego, unas propuestas claras y concisas que vayan a fomentar esta libertad de información. ¿Qué podemos hacer en esta Diputación? Deberíamos hacer, en primer lugar, atribuir la responsabilidad global de la gestión de la política de comunicación institucional en el área de comunicación institucional. Cosa que, evidentemente, debería ser lógica, pero, evidentemente, la realidad es que no es así. La web corporativa, las redes sociales, toda la comunicación institucional de la Diputación debería estar en manos del área de comunicación institucional. Tenemos ahí al responsable. Eso debería ser así. En segundo lugar, no puede ser que las publicaciones institucionales de esta web, como ya hicimos saber hace un tiempo la oposición, ensalcen logros de gestión o consecución de objetivos habitualmente atribuidos a la Presidencia. Esto está prohibido por la ley de publicación institucional, que no se cumple en absoluto ni aquí, ni prácticamente en ningún punto de España. En tercer lugar, debería de publicarse en el portal de transparencia uno por una todas las partidas destinadas a los medios de comunicación. Transparencia absoluta. Porque si no hay transparencia, hay desconfianzas, dudas, y desde luego, pues, se podría ver lo que existe en este momento. Hay medios de comunicación críticos con el gobierno, que no reciben ningún dinero. De hecho, tengo entendido que están ustedes en el juzgado precisamente por eso, porque han sido ustedes denunciados por no entregar dinero a determinados medios de comunicación críticos con su gestión. Y, por tanto, es necesario que haya una transparencia absoluta. El detalle de la cuantía, la concreta empresa de comunicación y el concepto. Esto, durante 30 o 40 años, ha sido imposible saberlo, porque todos los gobiernos del Partido Popular de esta región se han negado sistemáticamente a informar de cuánto dinero destinan a los medios. Desgracias a la oposición que tiene ese acceso a la información, el que se puede informar con transparencia. ¿Qué problema debería de haber si no hay ninguna duda? Y, finalmente, un plan de medios. Una cosa razonable, que es que haya unos criterios técnicos, objetivos, para diseñar las políticas de comunicación institucional. Dice la vicepresidenta, tenemos una política de empleo destinada a los emprendedores. Bueno, pues está muy bien que haya una política de comunicación para llegar a ese objetivo diánea, a esas personas que pueden estar interesadas en esa política de la diputación. Pues para eso habrá que diseñar, como por especialistas, cómo llegar y qué canales de comunicación utilizar. Prensa, radio, televisión, redes sociales, etc. Eso es una planificación, un plan de medios, donde hay unos criterios, unos objetivos, y tengan que estar consensuados lo mejor posible, tanto con los grupos políticos como el resto del sector. Y donde en esa contratación de medios, pues como viene haciéndose habitual, pues pueden ya incluirse cláusulas sociales y éticas, como el reciente Código Ético de Comunicación, que los medios de Salamanca han aprobado, por ejemplo, para luchar contra la violencia de género, o cláusulas de códigos deontológicos periodísticos, para fortalecer a los periodistas frente a la dirección de los medios, etc. Bien, estas medidas, desde luego, si se implementaran en los ayuntamientos y en esta diputación, desde luego cambiarían radicalmente el panorama informativo, mejorando la libertad de información y mejorando la democracia en nuestra provincia. Muchas gracias. Don Manuel Hernández tiene la palabra, por los ciudadanos. Gracias, señor presidente. Bueno, la labor de información es una parte fundamental de la rendición de cuentas ante la sociedad. La transparencia informativa, la promoción de la reutilización de los datos públicos, la implantación efectiva de los códigos de buen gobierno y buenas prácticas, y la participación proactiva de la ciudadanía en los procesos de decisión sobre políticas públicas. A día de hoy, uno de los principales problemas de la política actual es la falta de credibilidad y confianza en las instituciones públicas y sus gobernantes. Entre los problemas que engrosan esta falta de confianza se encuentra el de la ausencia de transparencia en muchas de las acciones que se realizan desde los organismos representativos. En esencia, las administraciones públicas deben asumir y practicar esta transparencia a todos los niveles. Si no, hay mejor manera para ello que utilizar la comunicación institucional de manera transparente, eficiente y equitativa con los medios locales. De ahí que desde nuestro grupo provincial, que viene defendiendo desde el principio de la legislatura un plan de medios, que se debe conocer por parte de todos los ciudadanos el uso que se hace de ello y de qué manera. En nuestra provincia, consideramos, existe una confusión generalizada entre ambos conceptos y esto impide conocer con claridad qué campañas, de qué clase y con qué medios de comunicación se están llevando a cabo. Consideramos la plena necesidad que todos los medios locales y provinciales cuenten con las mismas oportunidades de poder dar la información relativa a nuestra diputación de interés para todos sus habitantes de esta provincia. De esta manera evitaría la utilización en exceso de ciertos medios locales y provinciales que compartan más o menos ideologías similares a las del equipo de gobierno del momento. Entendemos también que lo ideal de la comunicación institucional es que esté estructurada en campañas con objetivos claros y con evaluación mediante medición de impacto y cumplimiento de dichos objetivos. Debemos conocer la rentabilidad de cada acción que se pague con dinero público, partiendo de que los recursos públicos sean de invertir con criterios de rentabilidad social y servicio público. Y finalmente, hay que observar que la inversión alcance el mayor impacto posible. En definitiva, pedimos que la comunicación gubernamental sea transparente y equitativa con todos los medios, independientemente del color político. Otro tipo de funcionamiento es factible y deseable. Y en este sentido, creemos que hemos llegado al momento de fijar un marco regulatorio que pulse dichas sospechas de las relaciones entre las instituciones y los medios y haga eficaz y transparente la comunicación institucional. Muchas gracias. Doña Carmen García Romero, con el Grupo Socialista, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Nosotros esta moción nos genera dudas y nos genera dudas porque creemos que para evitar problemas genera otros, y genera otros de la misma índole de los que quiere evitar. ¿Por qué digo esto? Porque, hombre, decir que se va a... que desaparezca de la publicación de los medios de comunicación los logros hechos, conseguidos y objetivos de la institución, entonces, ¿qué publicamos en los medios? ¿Y quién dice que es un logro? Es decir, la publicación de un libro, la presentación de un libro en los medios de comunicación, que es un logro porque se ha acabado un libro, eso no se podría publicar. La inauguración de la carretera, sí, no se puede publicar, pero la publicación del libro, sí, ¿quién establece lo que se puede publicar o lo que no se puede publicar? Y, entre otras cosas, ¿cómo informamos al vecino o al ciudadano de lo que hemos hecho si no lo podemos decir? Es decir, si se acaba la carretera de Peña Parda y no le decimos que la hemos acabado, ¿cómo se entera que puede circular por ella? En cuanto a lo que dice en el punto tercero del portal de transparencia, mire, las partidas presupuestarias de comunicación y todas las partidas presupuestarias de todo, del global, de la cuenta general de la diputación, que es lo que hemos pedido siempre que aparezca, no solo qué cobran los políticos o qué cobran los medios de comunicación, sino qué cobran los políticos, los medios de comunicación, en qué nos gastamos las facturas, con quién contratamos y con quién no, que es solo la transparencia, pero no solo de determinadas partidas, sino de todas. Y a lo mejor lo que sí que nos tenemos que asentar es a definir qué es un plan de medios, porque la definición del plan de medios depende de quién lo coja, incluye unas cosas o incluye otras. Si el plan de medios es para decir qué medios son afines o no afines al equipo de gobierno, y eso lo decidimos en función de si nos sacan o no sacan a nosotros en los medios de comunicación, pues no nos parece muy loable, porque estamos achacando a nosotros lo que le achacamos al medio de gobierno, al equipo de gobierno, perdón. Por lo tanto, sí que se nos dé cancha en los medios digitales, a todos los medios, a todos los grupos que configuramos la corporación, en las mismas condiciones y con los mismos requisitos, pero el resto yo creo que de verdad sobra. Unas cosas porque lo exige la ley, y otras porque yo creo que no tiene mucho sentido dentro de lo que es un plan de medios, propiamente dicho. Don Carlos García Sierra, por el Grupo Popular, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Mire, señor de la Mora, es la segunda vez que hablamos de publicidad institucional en este pleno, que hoy lo disfrace de libertad de información. Mire, somos escrupulosos con el cumplimiento de la ley de publicidad institucional, tanto con la estatal como con la autonómica. Queremos llegar a los ciudadanos de la mejor manera posible, y lo hacemos en el marco que la ley y las tecnologías de la información nos permiten. Y no todo tiene que ser planes. Nunca nos hemos apartado yo cuando es necesario, pero hay que pensar más en la eficacia y en la eficiencia que en debates insustanciales. Y le digo esto porque si realmente analizamos la publicidad, nuestras campañas de publicidad, no las noticias de la prensa, que entiendo que la decisión es de cada medio, van todas vinculadas a actividades de la propia Diputación, y que casi todas tienen ustedes información en los órganos colegiales. Pero si vamos a los acuerdos de la moción, hombre, por si no lo sabe, existe ya una dirección de comunicación con profesionales como la Copa de un Pino, que violan por la imagen institucional de esta casa, trasladando los valores de la institución e informando al ciudadano. Bueno, no creo yo que pueda poner usted en tela de juicio su imparcialidad y objetividad, o se la ha impedido usted alguna vez por ese gabinete, o no se la ha atendido en sus convocatorias de prensa. Entonces, de verdad, lo que está pidiendo usted es que no lo entendemos. Y debe repasarse la ley, pero no solo la de publicidad institucional, también la de régimen local, porque habla usted de logros y atribuirse logros. Oiga, es que la representación de la Diputación la tiene el presidente de la Diputación, no porque lo diga el Partido Popular. Es que eso es así, porque lo dicen las leyes. La representación la tiene el presidente de la Diputación. Y, por lo tanto, el que salga al presidente de la Diputación no significa que asume el logro, sino que está representando a la institución en cuestiones que son puramente publicidad institucional. Por lo tanto, no mare la perdida. Y le vuelvo a decir, cuanto a transparencia, vamos a ver, de verdad, deje de echar capas de oscuridad sobre esta casa, pero si hay acceso directo a todos los tipos de contratos a través de la plataforma Plaza, y tenemos diferentes enlaces y que son de acceso público, se puede ver cualquier contrato que tenga esta Diputación. De verdad, no nos venga siempre con la misma monserga de la transparencia. De verdad, que ya estamos un poco hartos. Por lo tanto, nosotros no vamos a aprobarle esta moción, porque entendemos que no responde en absoluto a la realidad y responde más a esas películas que usted se monta. Muchas gracias, señor presidente. Submeto a votación. Ganemos a la manca. A favor. Ciudadanos. A favor. Grupo socialista. Astención. Grupo popular. En contra. Queda rechazada por 13 votos en contra, 9 abstenciones y 3 votos a favor. Pasamos al siguiente punto del orden del día, señor secretario. Sí, el siguiente punto del orden del día es una proposición del Grupo Ganemos a la banca para implantar la inspección de servicios. Don Gabriel de la Mora, de nuevo, tiene la palabra, si la desea. Bueno, muy sencillo. Es que esto ya estaba en la RPT en su día. Ustedes simplemente es que se han negado históricamente a hacerlo, quizá ahora ya sea otro tiempo político. Pero esto ya estaba en la RPT, incluso creo que se llegaron a hacer una convocatoria para cubrir este puesto. Lo cierto es que creo que, como en cualquier administración, sería necesaria esta inspección de servicios. ¿Con qué? Con autonomía e independencia. Y esta es la clave. Porque, claro, es verdad que en el Ayuntamiento de Salamanca también hay una inspección de servicios, pero es una policía política del Partido Popular y de Fernando Rodríguez para atacar a los funcionarios. Esto es sabido por todos los funcionarios de la Casa de Ayuntamiento. Yo lo digo aquí, no hay ningún problema. Como en todos los lados, creo que esa es la función que cumple el Ayuntamiento. Claro, nosotros proponemos algo que tenga independencia, autonomía funcional suficiente, que no dependa directamente, explícitamente, sino que haga un trabajo con independencia. Que haga la labor que en este momento no se está haciendo. Porque quizá, por ejemplo, el señor Borrego, el amigo de Mañueco y el señor de Fomento, que se llevó presuntamente el dinero en sus fiestas por las noches, pues quizá a lo mejor no estaría haciendo lo que está haciendo ahora o quizá se le hubiera abierto un expediente disciplinario determinado, si esta inspección de servicios estuviera funcionando. No lo sabemos. En todo caso, creo que es una buena propuesta la de implantar esta inspección. Gracias. Don Manuel Hernández tiene la palabra, por Ciudadanos. Gracias, señor presidente. Bueno, entendemos que es una buena propuesta, porque la necesidad de esta diputación, bueno, es el control, gestión y supervisión de la actividad que se desarrolla en ella. Y, bueno, la implantación de un inspector que gestió niveles por el correcto funcionamiento de la institución, personal, departamentos, centros, bueno, pues se redundará en una mejora de la calidad del trabajo y, bueno, las necesidades del servicio quedarán siempre abiertas a soluciones inmediatas. Por lo tanto, entendemos que esa figura es primordial para esa mejora en la calidad en general de toda la institución provincial. Muchas gracias. Por el Grupo Socialista, tiene la palabra doña Carmen García Romero. Uf, puf. Yo es que esto de vigilar al que vigila, pues mire, no lo vemos. Nosotros lo que sí valoramos y creemos es en el buen hacer de los funcionarios públicos. Que, evidentemente, a algunos se nos ha torcido por el camino, pues no lo vamos a negar, pero que sí que estamos convencidos que el 99,9% de los funcionarios públicos desarrollan con diligencia, con profesionalidad y con total honestidad su trabajo. Creo que empezar a marear la perdiz y, permítame la expresión, con este tipo de figuras, al final lo que hace es denostar la función pública en todos sus sentidos. Y es lo que ustedes, los nuevos antiguos, vienen diciendo y haciendo con sus acciones. Mire, el funcionario público, por regla general, cumple diligentemente y honestamente, como he dicho anteriormente, con su trabajo. Por lo cual, yo no creo que haya que crear la inspección de servicios ni nadie que vigile absolutamente a nadie. Porque para eso existen los jefes de servicio, los jefes de sección, que tienen que controlar y evaluar lo que se ha hecho en los diferentes departamentos. Por lo tanto, no creemos que un servicio de vigilancia ni un servicio de inspección, perdón, que es lo que dice la moción, ni se vaya a hacer que las funciones sean mejores ni que el trabajo sea más efectivo. Y, desde luego, en todo caso, lo que sí que echamos de menos en esta moción es que se haya hablado con los sindicatos de la casa y que ellos hubieran dado su opinión si este servicio de inspección es conveniente o no es conveniente implantarlo. Muchas gracias. La verdad es que ayer, leyendo la moción en las distintas comisiones de gobierno interior en que hemos tratado el tema, la verdad es que la implantación de esta diputación de novedad administrativa como tal, no como inspección de los trabajadores y los funcionarios, sino como una serie de medidas alternativas. A la ley que propuso el gobierno en cuanto al asentismo laboral, pues estaría bien. Pero, le vamos a votar que no por sus formas. Me puede llamar usted de lo que quiera, pero lo que ha hecho usted en su argumentación de la moción ya me tiene acostumbrado. Es decir, yo me estudio una cosa, pero luego viene aquí y argumenta lo contrario. No tiene más. Es decir, yo me hubiera comprometido a llevarlo, como muy bien ha dicho doña Carmen, a la mesa de negociación en cuanto a una estructura administrativa, en cuanto a un encuadro y dependencia, en cuanto a un análisis de sus funciones perfectamente detallado con los sindicatos, una forma de provisión de los puestos que usted no dice nada, metodología, obligaciones, régimen jurídico aplicable, pero por sus formas y en la exposición de la moción, le vamos a votar que no. Espero que en los próximos plenos, cuando usted traiga algo positivo aquí, lo argumente de diferente forma y el trato sale diferente. Gracias, señor presidente. Sometemos a votación la propuesta. Ganemos a la manca. ¿Quiere un segundo turno? Bueno, tiene derecho a él. Es que estamos intentando, bueno, yo les agradezco a todos la diligencia que han tenido, con la cantidad de emociones que hay, y les pido ya a partir de ahora brevedad por lo que hemos hablado en la Junta de Portavoces y si usted, don Gabriel de la Mora, conoce perfectamente. Tiene la palabra. Sí, ya les expliqué que yo tenía una intervención, pero que se necesitaba otra segunda, que este era mi derecho y que lo iba a solicitar. Bien, señora socialista, señora portavoz, quiero decir, la Inspección General de Servicios de la Junta de Andalucía lleva, yo creo que lleva 40 años, ¿eh? En la Junta de Andalucía gobernada por el Partido Socialista. La Inspección General de Servicios es una cosa muy antigua. Si usted ha hablado con un GT de aquí y le han dicho, no, 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 nada de Inspección General de Servicios es otra cosa. Pero, oiga, no nos diga que esto son cosas que nos sacamos juntos en la cabeza. No, mire, busque usted en los gobiernos socialistas de todo el país, desde hace, te digo, como 40 años, todos tienen Inspección General de Servicios. Todos, prácticamente. Bueno, haga usted lo que quiera, don José María. Ya entiendo usted que la forma, yo, cuando digo verdades como puño, pues ya sabe que les molestan a ustedes, les molesta. Es usted quien gobierna. Gobierne, haga las cosas que tiene que hacer. Ahora, si usted dice que el fondo de la propuesta le parece bien, pero que no lo va a hacer porque mi argumentación no le ha gustado en mis explicaciones, pues, en fin, hágase usted ver quién es más sectario en este caso. Si usted que rechaza simplemente por las formas de una moción, por la argumentación que se expresa, que dice lo que hay en la realidad, o realmente es usted el que simplemente, pues, bueno, en fin, tiene una pataleta en este pleno, en este momento, por lo que aquí se ha dicho, simplemente. Muchas gracias. Manuel Hernández. Tiene la palabra don José María Sánchez. Sí, es que, de verdad, es que cuando usted construye, es que le dura la construcción dos minutos. O sea, habíamos hablado en las comisiones de gobierno interior, yo venía, pues, la verdad es que ilusionado, pues, por construir una estructura futura, ¿no? He hablado con las organizaciones sindicales, siempre a través de las organizaciones sindicales, como muy bien ha dicho doña Carmen, y usted me ha tirado la aparición dos minutos. O sea, yo no puedo llevar a la mesa de negociación una estructura como usted la ha definido. Claro que la inspección de servicios existe en todas las administraciones públicas, claro que existe, pero no como usted quiere. Sí como argumenta la moción, pero no como usted ha defendido. Y ya me ha pasado más de sus mociones, que estudiar sus mociones la noche anterior es una pérdida de tiempo, porque es que usted viene al pleno y hace todo lo contrario, ¿no? Entonces, mire, las cosas están como están. En cuanto a expedientes disciplinarios, estamos gobernando. Prueba de ello es que hace poco, pues, sí que hemos resuelto un expediente disciplinario. Y cuando usted traiga a este pleno una argumentación sobre las mociones y sobre lo que construyen distintas comisiones y deje de ser en los plenos una lateralización de su política, pues entonces hablaremos de algo. Mientras tanto, ni es una patreta, llámelo como usted quiera, pero vamos a votar que no. Concluido el debate, sometemos a votación el punto. Ganemos a la manca. Favor. Ciudadanos. Favor. Grupo socialista. En contra. Grupo popular. En contra. Queda rechazado por 23, 22 votos en contra. Frente a tres votos a favor. ¿Pasaríamos a incorporar o no algún punto de la orden del día si lo estima el pleno oportuno, señor secretario? Sí. En dos puntos, uno de ellos ha sido dictaminado esta mañana en la Comisión Informativa de Régimen Interior, que es un dictamen de la Comisión Informativa para solicitar del pleno la aprobación del carácter retroactivo de su acuerdo de fecha 27 de abril del 18 a la fecha de inicio de la campaña de vialidad invernal del año 2017-2018 al día 1 de noviembre del 17 al objeto de poder abonar el complemento retributivo correspondiente al personal afectado. Y luego, dentro del plan de cooperación de obras y servicios, un expediente que a solicitud del municipio de Buenamadre se da de baja una obra y se propone la admisión de otra al plan con el mismo presupuesto. Esos dos expedientes son los que... Bueno, pues voy a someter la votación para la incorporación no a la hora del día de estos dos puntos. Si lo tienen a bien, los incorporaríamos. ¿Ganemos a la manca? A favor. ¿Ciudadanos? A favor. ¿Grupo socialista? Grupo popular. A favor. ¿Quedarían incorporados ambos puntos al orden del día por unanimidad de los presentes? Y pasaríamos al primero de ellos, señor secretario. Sí, pues el primero por orden de presentación sería el de cambio, el cambio... El plan provincial de cooperación a solicitud del municipio de Buenamadre que es dar de baja una obra e incluir otra. Sí, el cambio de obra. ¿Hay alguna intervención al respecto? Entiendo que se aprueba por unanimidad. Bueno, yo estimo que no hay ningún problema. Se aprueba por unanimidad de los presentes. Pasaríamos al segundo punto de orden del incorporado, señor secretario. Sí, es el acuerdo para dotar de carácter retroactivo a un acuerdo del Pleno para poder abonar al personal afectado en la campaña de vialidad invernal. ¿Hay alguna intervención al respecto? Estimo que se apruebaría por unanimidad también. Se aprueba por unanimidad de los presentes. Y pasaríamos al apartado de mociones de urgencias, si las hubiere. Preguntas, robos y preguntas. Pasaríamos de robos a preguntas, como siempre, de mayor a menor. Se ha intervenido muy bien, está ampliada con un buen firme, pero que deja una parte importante del casco urbano de Fuentes de Béjar, en concreto toda la salida de la calle Las Heras, sin salida en uno de los sentidos a la carretera. Hay un elemento que verdaderamente nos disgusta, y es que desde hace un año al menos dos vecinos, y también con recogida de firma, se han dirigido a la Diputación Provincial de Salamanca, sin una respuesta medianamente satisfactoria. Han tenido que recurrir al procurador del Común. En fin, nosotros, claro, estamos por la construcción de infraestructuras, que duda cabe, pero infraestructuras que den servicios a los vecinos. Las posibles soluciones que se han planteado desde la Diputación, pues tampoco les convencen, como es natural, porque se habla de convertir una curva que pega con este cruce de la calle Las Heras y de una cañada ganadera que hay allí mismo, de convertirla en una recta, lo cual, lejos de solucionar el problema, lo agarraba, porque la velocidad de los vehículos va a ser mayor. Yendo al grano, esa zona de la carretera es una travesía, por lo tanto, la velocidad debe ir controlada, como es natural, a lo que se marca en una travesía. Los vecinos plantean dos soluciones, sin perjuicio de que por parte de los técnicos de la casa se establezcan otras, pero dos soluciones que son muy fáciles y muy sencillas de acometer. Una es poner los debidos resaltes para que los vehículos aminoren la velocidad y los vecinos puedan salir bien a pie, bien con su ganado o bien en coche, en las dos direcciones. La otra solución, si esa no es viable, y el ayuntamiento parece que está por la labor, es ceder terrenos para que se haga una pequeña rotonda y se elimine el problema. Pero, en definitiva, esta es la petición, es decir, que después de un año donde los vecinos se sienten verdaderamente ninguneados, desde esta casa haya una debida interlocución con ellos y se resuelva de manera satisfactoria el problema. Gracias. Aunque es un ruego, el responsable de fomento de la diputación, don Carlos García Sierra, va a comentar y a contestar. Bien, se ha estado trabajando sobre el asunto. De hecho, usted mismo reconoce que a los vecinos no les gusta la solución que se ha planteado, evidentemente porque se ha traído un problema y se le ha dado una solución. Pero tenemos que tener en cuenta también que estamos hablando de seguridad vial y ahí tenemos que remitirnos al cumplimiento de leyes y reglamentos. No nos apartamos de poder buscar una solución que intente gustar a todos, pero a veces es complicado. Nosotros seguimos buscando solución. Con el ayuntamiento, en principio, estuvimos hablando. Hablábamos de poder utilizar eso. Es verdad que sería convertir una curva en una recta, pero nos permitiría poder hacer los giros a la izquierda y comunicar. Pero, claro, también el ayuntamiento a eso se negaba, con lo cual hay veces que la solución es complicada, porque manteniendo la curva, permitir giros hacia un lado o hacia otro, a veces es complicado. Y no porque no haya voluntad política, sino porque los informes técnicos no te lo permiten. Pero, no obstante, seguiremos buscando un punto de acuerdo para que, por lo menos en aquella zona, una vez que se ha dejado bien la infraestructura, pues nadie quede en el olvido. ¿Alguna pregunta más? Don Gabriel de la Mora tiene la palabra. Sí, se ha publicado el tema del nuevo campus agroambiental. Quiere saber cuál es la participación concreta de la diputación en este proyecto. La participación concreta está por sustanciarse todavía, pero básicamente sería el participar económicamente de los edificios comunes que van a unir a todas las administraciones e instituciones que van a participar de ese proyecto, en el sentido de que la diputación haría de nexo de unión entre todos ellos. Me estoy refiriendo al CSIC, me estoy refiriendo a la Universidad de Salamanca, a los investigadores de la Universidad de Salamanca, y, quién sabe, a la incorporación el día de mañana a la propia Junta de Castilla y León. Y nosotros seguiríamos, incluso potenciaríamos, estaríamos dispuestos a potenciar, y habría que estudiarlo en el futuro, la participación de la diputación activamente a la hora de crear valor en el sector primario. Me estoy refiriendo a los dineros dedicados, a los presupuestos dedicados a IMAX de Masí, que ya lo estamos haciendo en estos momentos, y ahondando y abriendo nuestras posibilidades para la formación en el sector primario, incluso en la creación de nuevas empresas a través de start-up, spin-off, siempre relacionadas con el conocimiento y siempre relacionadas con el sector primario. Esa sería un poco, a grandes rasgos, cuál sería la participación, creo que interesante, útil y valiente, de la propia Diputación de Salamanca. Bueno, vamos, que no hay nada. Ha dicho financiación, pero que en el futuro pueda colaborar la Diputación con el resto de Administraciones, ya lo están ustedes haciendo. Yo me refiero si al proyecto concreto del nuevo campus en La Platina pues va a haber financiación para edificios, o no sé, ha dicho usted que los edificios comunes, que es la Diputación, no sé, que va a tener una oficina allí o algo. ¿No tiene usted una idea clara de cuál va a ser la participación del proyecto del campus? No es el momento. Se puede tratar en la Comisión de Vida y se puede informar, pero ayer quisimos, las instituciones, de acuerdo de todos, comentar, abrir al resto de la sociedad salmantina qué es lo que deseábamos hacer. Evidentemente, yo reconocí en el día de ayer que es un proyecto que está en un momento muy inicial, que si no llega a ser por la propia cesión de los terrenos del Ayuntamiento de Salamanca a este proyecto, pues probablemente no sería el momento ni siquiera de haberlo comentado, porque está en un momento muy preliminar. Pero sí le puedo decir que nosotros tenemos el empeño, la voluntad política, que estoy seguro es compartida con todos los miembros de esta corporación, de sacar ese proyecto adelante y hacer de ese centro un gran centro de referencia del sector primario que dé valor al mundo del campo de Salamanca, de Castilla y León y, quién sabe, sí de España. La Diputación de Salamanca se está caracterizando por ser una institución provincial, una institución pequeña, pero que está a la vanguardia de la creación de valor en el mundo del campo en el conjunto de España. No solo a través de Salamac, de esa feria importantísima, sino de las distintas líneas de apoyo al sector primario que estamos emprendiendo respecto a los presupuestos destinados a investigación, a formación, etcétera. Y este proyecto viene a culminar las aspiraciones legítimas que tenemos desde la Diputación Provincial para la creación de ese centro, ese gran centro, ese campus de referencia en el sector primario que apoyaría a agricultores, ganaderos y al sector de la agroalimentación. No tardando mucho y no tardando demasiado tiempo, iríamos concretando ese proyecto que es, sin duda, un proyecto de futuro, un proyecto interesante y un proyecto que iremos concretando poco a poco en las distintas comisiones. ¿Alguna pregunta más? Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión.